Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Amigos, esta es mi historia. La que les voy a contar. No se me vaya. ¿A su novia? Mucho gusto, señor. Sufría. ¿Sufría? Mucho gusto, señorita. ¡Señorita no! ¡Papá! ¡Señora, por si no lo sabían! ¿Y papá? ¿Cómo le va? Bien, don Tolondro. ¡Alondro! Y aquí de una vez les digo, el señor esposo de acá de la señora lo está buscando usted para matarlo. ¡Ay, ese no mata! A mí ya me ha matado como a tres. ¿Cómo así, mijo? Y usted en vez de venirse para acá porque no se fue directo para el cementerio. ¡Ah, no, tío! Es que yo ha sufrido al amo. ¿Es la verdad, Fernando? ¿O usted me está tomando el pelo? ¿De cuál pelo? ¿Pero señor de cuál pelo? Ah, por ahí, tú, por ahí, tú, por ahí, por ahí, por ahí del bigote. Ah, pero es que también salió chistosita la muchacha. Déjeme decir que en esta casa yo no voy a tener personas que no sean educadas ni inculcadas con valores. Oigan a mí, tío, que me va a salir con cuantos, tío. Si usted no fue capaz de educar a Daniela tantos años en padres e hijos y va a venir aquí a las lesiones. ¿No sabe qué sufría? Nos vamos ya mismo de aquí. No, 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 no. Ustedes no se pueden ir. ¿No ves que ese señor contrató una persona para matarlos? ¿Qué tal los haya seguido? Ustedes no pueden salir. Por eso sufría. Por eso le digo que nos tenemos que quedar aquí. ¿Y usted sabe a quién contrató mi marido para matarnos? ¿A mí? ¡Sufría! ¡Sufría! ¡Venga, surría! ¡Ay, surría! Javi, no me vas a hacer nada, ¿cierto? No. Tranquilo, papi. Ah, pues tú no, no sabes con la cara que tenés. ¿Quién es? Tío Catano, soy yo. Jartín, ahora meme, ahora meme. Yo, mijo. ¿Qué es el traje de esos metidos? ¿Qué más? ¿Quién o no? Síganse, mijo. Jartín, que está en su casa. No, pero lo que pasa es que... Oiga, ¿y cómo ve las de su hermano Fernando A? Me llegó aquí con la moza ese. Qué berraco tan descarado, ¿cierto? Ah, sí, tío, y la dejó afuera. ¿A la moza de Fernando? No, a la mía. Eh, pues, o sea, a mi esposa aún. La dejó ahí afuera. ¿Cómo así? Sí, 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 sí. Pero es que yo me la eché con estos sobrinos, pues. Nada más falta que la suya. También me lleguen embarazos. No, tampoco, tampoco. Yo, pues, tío Jartín, ¿cómo está aquí? ¿Qué belleza? Háganle negra, háganle negra de comida. Llegaron con muñecos. No, qué belleza. ¿Qué más? Aquí estamos, tío. Alguito de comer por ahí sí tiene. Y un guarito. Sí, sí, sí. Por favor. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Pero Jartín, yo no tengo dónde dejar buscar a usted. Ah, no, no importa. Nosotros nos acomodamos aquí. Pero es que no hay comida, Jartín. No, es que... Merkememe, 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 que yo lo espero. ¿Qué, qué lindo? No se afane por eso, tranquilo. No, eso no tiene nada. Ese, ese, es igualito a mí, ¿no? Ay, sí, mero lo también. A ver, Jartín, si es que yo estoy entendiendo, hombre. O sea, que esa niña no es de ustedes. Esa niña es del tal Petaco ese y él lo está buscando por matarlo. Sí, señor, sí, señor. Y por ahí derecho lo mata usted también, tío Catano. No, pues muchas gracias, niña, por tenerlo en cuenta a uno. Qué berrajera, ¿eh? Tranquilos, 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 que aquí es seguro. Aquí es seguro. Seguro, seguro que nos friegan. Niña, dejes de ir bobas, dejes de bobas, que en este barrio hace más de media hora no matan a nadie. ¿Quién es? Aquí estoy. ¿Quién es? Ahora ve la puerta. ¡Mire! A ver, María. Su cuñado favorito. Qué bellecera, hombre, cuñadita, cómo me le va. Bienvenida, cuñadita, no, bien puedas, hija, hombre. Bendito sea, mi Dios. Bien puedas, hija, no. A mí me va a tocar exponer un letrero aquí grande que diga hotel del tío Catano, pues. Tío, tío. Ah. Qué más chaco como está, cómo le va. Ah, pero es que esta no se vino sola, se vino también con la cantora, ¿cierto? Vos sos juevelis, es que sos vos. Llore, sí, señor, sí. Tío, muchas gracias por recibirnos, soy yo, mi Dios le pago. Con mucho cariño, mamita. Venga, yo cierro la puerta porque... Tío. Renando, ¿cómo le...? Saludera, tío. Pero qué, pero qué es esto. O sea que esta muchachita no se vino sola, sino que trajo el coro y de ahí por ahí delante la orquesta también, no. Vea, ¿saben qué? Acomodense ustedes ahí, mejor yo voy a buscar una piecita para alquilar aquí porque es que aquí ya no cabe más gente, no. Yo debo hasta la puerta abierta, chao, feo. Gracias, soy yo. La parte abierta ¿Dónde me va a costar? ¡Eh! ¡Ah! ¡Madre de hombre, qué bebra que era! Nada, más bien, ¿usted sabe qué dice un músico cuando termina de comer pan? No. Pan, pararán, pan, pan, pan. Eso estuvo bueno, ¿no? Pero sí es que no es muy cierto. ¿Para quién sirvan el desayuno? Hola, qué bueno que trajiste algo. Ya se había acabado hasta el hielo. ¡Ay, bendito sea mi Dios! Sí, bendito sea mi Dios. Vea la cebollita, que no falta. ¡Ay, bendito sea mi Dios! ¡Ay, ama, qué bueno! Vea la pasanita, vea la pasanita también, vea los platanitos, bendito sea mi Dios. ¡Ay, bendito sea mi Dios! Oiga, no alcanzó para la papa, no. No, es que la papa está incomparable. No, 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 horrible, horrible. ¡Ay, vea limoncitos, vea limoncitos, bendito sea mi Dios! El mercadito, que no fue de faltar. ¡Vea, papi, lo que le compré! ¡Ay, qué bello! Es positivo, como yo le estaba diciendo. Entonces, imagínese que conseguí trabajo en una peluquería. ¡Oh! Sí, señor. Y usted puede ir allá, tío. Yo a usted lo peluqueo allá y no le cobro. No, pues ni yo le pague, no le llegis. Que muy bonito, muy chévere. ¿Yorelis, tío? ¿Yorelis? No, no le llegis. No, señores, yorelis. Entonces, como yo le estaba diciendo. Imagínese, pues, que yo también conseguí un trabajo en un restaurante. Ah, cantando. Con una amiga Violeta, que es que yo acabé de conocer en alguno de estos capítulos. Y ella canta como los tíos, si usted la escuchara. Entonces hicimos un grupo y ahora nos llamamos los capullos. ¿Cómo le parece a usted, tío? Pero es que esta muchachita no solamente canta, sino que también vuela. Mire todo lo que ha hecho en tan poquitos capítulos, eh. Cuñado, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que hay en la fábrica donde trabaja Jartín? También me dieron trabajo a mí. Pues qué bueno. ¿Y de qué le dieron trabajo? Ah, de administrador y distribuidora de los recursos hidráulicos y energéticos para la factoría. Sí. O sea, doña María Meja. ¿Y eso tan bonito que es? ¿Más y qué qué es? Pues qué va a hacer, que le reparte el agua y los tinto a los trabajadores. No, no, no. Pero bueno, bueno, lo importante pues es que consiguieron ya trabaja esto. Y también que no me van a meter más gente a la casa, ¿cierto? Ay, Dios mío. Porque es que esto ya parece el comedor de Harry Potter. ¿Eh? Ay, ¿quién será? Ahora pues quién será, no falta y no que sea Blancanieves y los siete enanitos hombres. A ver. ¡Lorene! ¡Ay! ¡Lorene! No, bien pueda, siga niña y se sienta por ahí paradita. Bien pueda, siga. Ay, qué bueno que hay comida, vea. Hay comidita. No, ¿qué vamos a hacer con esto, hombre? Ya menos gente en el velorio del Papa Pío XII. ¡Eh! A ver, María, pues, hombre, ¡eh! ¿Y usted no tiene un buenito para bajar este pan, hermano? Es que no se apalca. Ah, se acabó hasta el hielo, hermano. Esto sí está muy berraco aquí. No, qué berraco. No, esa mano es gente tan igual. Venga, 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 tranquila, eso está todo. A mí no me gusta de pan, yo estoy en tanto momento. Cuando recuerdo tus besos, siento que aún estoy viva. Aunque es amor prohibido, llenas mis noches, mis días. Sé que mi hogar es valioso, pero hace tiempo está lleno de hastío. De los brazos de mi esposo no recibo nada, solamente frío. No me culpen si tengo un amante, es que en mi hogar solo encuentro desprecio. No me culpen si tengo un amante, si busco consuelo en otros besos. No me culpen si tengo un amante, ni me culpen si tengo un amante. Bueno, 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 que nos están tan contentos, entonces cantemos nosotras, cantemos los pollitos. ¿Los pollitos? ¿Los pollitos como los que creábamos por ellos en el campo con mi mamá? ¿No sabes lo duro que es vivir vos? Yorelis, otra vez vos con ese cuento de los recuerdos del campo, no, concentrémonos, no me, concentrémonos. Señorita Yorelis, además los pollitos no, porque es que esa no me la hace completa. ¿Vos no te sabes esa que dice, cerremos los ojos para descansar tranquilo? Esa sí me la sé, y me la sé todo y tica, sino que es que a mí no me gusta cantarla porque es que me coge el sueño muy rápido. Sí, pero bueno, de todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Si la que tocamos otra, toquemos una, que nos haga brillar a todos, que nos haga hacer así, y esta lista, a ver. ¿Listo pues? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ah! 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 ¡Dios, ni tos! ¡Es pero con mucha heradito, no! ¡Estamos volviendo como locos! ¡Solo we! ¡Oh, qué! ¡Tocamos otro aquí! Señorita, aquí está su encarguito, con mucho gusto. María, pero aquí solo hay una servilleta. Ah, sí, señorita, es que usted me encargó algo que no tuviera sal, ni dulce, ni harinas, ni gluten, ni calorías. Esa es. Vea. La agüita, con mucho gusto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ocurre, mijo? Mamá, ¿usted qué? ¿Sí me ha traído el encarguito o no? Ah, sí, mijo. Aquí está la empanadita más rica. ¡Ah! Bueno, mío, le pago. Bueno, mijo, ¿qué le traje esto? Eso. Me tocó pagarla con plata mía porque el señor de la tienda de Uta, eso se conociaba. Este aguardiente no me caerá mal encima de esta empanada, eso no me hará daño. No, yo sí creo, ya, más bien yo le devuelvo la empanada. Es que le provoca ahorita una agüita para traer, ¿eh? Deja de la vida, muchachos. Dios, y es que ustedes no saben que está prohibido comer y consumir licor mientras están trabajando. ¿Y a usted quién le dijo que nosotros estamos trabajando? Sí. Oye, ¿qué es esto? No, 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 nosotros no estamos trabajando, nosotros estamos haciendo una pausa. Epa, epa, sí, señora. ¡Ah! Increíble. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza el ejemplo que está dando usted! ¿Usted no sabe que en esta empresa está completamente prohibido comer o tomar bebidas alcohólicas mientras están trabajando? Eso mismo le dije yo, eso mismo le dije yo, y no me quiso creer, ¿sí, Dios? No me creyó. Mala vida la acompaña y chao. Es que ese personal con antigüedad comienza a hacer lo que se le da a la gana y todo, ¿cierto? Comienzan a abusar. Permiso, permiso, permiso. Bueno, permiso. Doctor, yo le puedo explicar. Cero, lo espero en mi oficina con esa media aguardiente y esas empanadas. Y tráigase dos copitas y ajicito. Y usted sí tiene experiencia en cortes de cabello. ¡Ah! ¿Qué sí, qué? Ay, don Walter, por Dios. Si es que yo fui peluquera del pibe Valderrama y del Gosmar Linese. Ay, yo sí decía que a esos dos los peluqueaban era por venganza. Ya empezó a caerme mal esta lacalla, qué fastidio. Aquí no hay alfombra roja, mi amor. Renal, por favor, Renal, compórtese como un caballero. Nunca, jamás. Buenas. Vengo para hacerme un corte. Yorelis, es toda suya. ¿Yo? Amores, niñas, aplaudan que va a empezar el show. Venga, pues, mi reina, usted no les ponga tensión o yo. Colóquese mía aquí. Eso muy bien. Y entonces dígame, ¿usted cómo quiere el corte? Preferiblemente calladita. Ay, sí, porque empieza a cantar y parece una foca pariendo. Ay, usted no le ponga cuidado. Es que él se pone así cuando jume esas cosas raras. ¿Va? Bueno, niña, voy para el grado de mi hija y me gustaría verme más joven. ¿Qué me recomienda? Yo le recomendaría que no fuera por allá. ¿Qué dijo? Ay, señora, cuelgue que no es con usted. Oye, Renal, ¿usted podría colaborar, por favor? Es que mire que la señora ya me está poniendo toda nerviosa. Obvio, y si fuera yo, estaría peor. Uy, mire, mi reina, usted no se preocupe. Usted queda en mis manos, confíe en mí o yo. Y ustedes hagan el favor de colaborar, que yo necesito la platica, ¿sí? Eh, por favor, por favor. Sí, señora, bien pueda, mi reina. Ay, usted va a quedar espectacular. Usted se va a dar cuentica, bueno, mi amor, muestre. A ver, vamos a empezar. Yorelis. Ah, no, ya no. Ay, es que, mi reina, usted quedó, pero preciosa. Quedó divina, ¿se quiere ver? Ay, sí. Esto es un nuevo concepto, ¿oyó? Usted se va a morir de la emoción. A ver, ¿cómo se puede? Ay, Dios mío. Ay, qué bueno que me hizo esta mujer. No. Ay, no, qué horror. Soldado prevenido, muere prevenido. ¿Se fue Lalo? Mami, mírase aquí, ahí sí se ve bien. ¿Para conseguirlo? No. Sábado felices, la cura para las caras tristes. Sábado felices, la cura para las caras tristes. Porque llegó el sábado, que tanto esperábamos, no se muevan del televisor. Sábado notálico, chico milancólico, aquí lo curamos con un lugar. Sábado felices, la cura para las caras tristes. Sábado felices, la cura para las caras tristes. La llegó. Sábado felices, la cura para las caras tristes, la cura para las caras tristes. ¡Ay, qué felicidad! ¿Cómo he estado aquí con ustedes? Qué bueno, qué energía tan bonita. Bienvenidos, buenas noches. Y a todos en casita, buenas noches. Nuestros gran sanrisas también preparados. Juan Pablo y Cuervo. Miren, ayer, estaba pensando que ayer, ayer era primero de abril, creo que era. Ayer, o fue el primero de abril. Bueno, que fue el día mundial del libro infantil, en conmemoración del nacimiento de Hans Christian Andersen. Y estaba pensando, y dije, Juan Pablo y Cuervo, ¿qué libro de pequeños leyeron? No, yo de pequeño no leía porque no sabía leer. Ahora es que estoy leyendo los libros infantiles. Tengo un libro así grandote, de puras recopilaciones de discursos de campaña. ¿Y ese qué libro es, Juan? De puros cuentos. Buenísimo. Está bueno, lo importante, lo importante ustedes en casita es que lean con sus hijos, que compartan tiempo juntos, que se reúnan con nosotros, porque hoy vamos nosotros a escribir una página más de esta historia fantástica de humor, alegría y diversión, que es este programa que está apenas comenzando y se llama... ¡Santé! Muy buenas noches, niños, aquí los legendarios Rint del Humor. Y esta noche tenemos el gusto de presentarles un semifinal de infarto. Ustedes saben que ya tenemos al primer finalista, que es Chester, y hoy conoceremos a nuestro segundo finalista. Entre estos dos participantes se disputará no solamente el título del mejor de los mejores, sino también la posibilidad de llevarse 100 millones de pesos. Y es momento de saludar a nuestros ciudadanos, los que tienen la difícil tarea de escoger al mejor de los mejores del humor en Colombia. ¡Bienvenida, Marcela Carvajal! ¡Un aplauso! Marcela, estás espectacular esta noche. Ese pelo, el verde, todo, se sale con los ojos. Muchas gracias, muchas gracias, aquí vestida de Diego Guarnizo. ¡Divina! Daniel, tú también estás muy lindo, se vinieron de verde. ¿Esto es coincidencia o es...? El pelo también crees, mi hermano. El pelo es espectacular, la calma brillante, no, todo, está en regio. A lo que vinimos en este ring necesitamos a dos semifinalistas para llegar a esa final, mejor dicho, con todos los flores. Por un lado está María Auxilio Vélez. Y por el otro lado, el grupo Sarpicón. Y vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestra primera contrincante, a nuestra primera semifinalista de la noche. ¡Ella es María Auxilio Vélez! ¡Ah, estás muy chula! Gracias, gracias. Bienvenida a tu ring del humor. Gracias, gracias. María Auxilio, qué bueno verte caracterizada, pero qué bueno verte así, como tú. Como soy yo, como tú. Como soy yo, sí, ¿verdad? Bueno, María Auxilio, pues tienes dos minutos para pelearte a ese semifinal, así es que todos los éxitos y la campana suena ya. Hola, mi corazón. ¿Qué más, mi corazón, Dani? Vine a cobrar mi deuda, mi amor. Me estás debiendo por ahí un videíto, mi corazón. Ay, ya que sí, ¿por qué se rió tan pronto? Bueno, mi amor, me estás debiendo un videíto, Dani. Uy, qué rico, hijo de... Ay, perdón, perdón. Qué pena con ustedes, es que tuve un accidente laboral. Me caí de la cama. Ay, Dios. Bueno, hablando de cama, mi amor. Oye, qué ironía las de la vida, ¿cierto, mi amor? Mi papá que nos decía cuando dormíamos hasta tarde, nos decía, bueno, levántese pues que la cama no da plata. Y mire yo. Ay, ya le dicen a uno que tiene una vida fácil. Fácil para un humorista que cuando lo ven en la calle, pues, le piden un chistecito. Ay, miren a mí qué me piden. Oiga, ¿les parece muy fácil uno saliendo de misa con la mamá? Y que a uno le toque decirle, amá, le presento un compañero de trabajo. ¿Cuá? No. Y me encuentro una amiga y me dice, Esperanza, ¿cómo estamos hoy? Y yo le dije, yo no sé, yo estoy como a 50 millones de pesos por escena. Ah, no, mi amor. No crean que la competencia está difícil en mi corazón. No, 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 no. No es la primera vez que yo me enfrento a cuatro hombres al tiempo. Uy, qué rico es que... Ay, sí, me dice, me dice, mi amor. Ay, no. Yo hace mucho tiempo que no estoy con tantos hombres, mi amor. Desde la última cena. No, 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 mi amor. Mi hermano. Estamos en medio de una pandemia. Mientras que muchos países construyeron más hospitales, mi hermano, en Colombia construimos más cementerios. De tal manera que hay que echar palancas, mi hermano. Apoyar el medio ambiente. En las calles de Bogotá hay que sembrar más árboles, mi hermano. Aprovechemos que los huecos ya están hechos. ¿O no, mi hermano? Sí. Gracias, gracias, gracias. Vamos a empezar a trabajar por la seguridad en Bogotá. Vamos a empezar a organizar la ciudad para que no haya tanta, tanta inseguridad. ¡Ay, amiga, amiga! ¡Ay, amiga, yo amo mi Bogotá, amiga! ¡Amo mi gente! ¡Ay, Marce, Didina, amiga! ¡Amor, amor, pásate por la empresa para hacerte una queratina, amiga! ¡Está a ti, Didina! ¡Está a ti, Didina! ¡Dani, amor, amiga! Tú también debes pasar ya por la empresa, amiga. ¡Ay, claro que ya tú eres un hombre muy brillante, amiga! ¡Amo tus ideas descabelladas! ¡Eh, eh, eh, pa' Colombia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué vino! ¡Ah, no, esto sí no hay nada que decir, Dios mío! Salvo ese aplauso de público, allá, mejor dicho, tenía la barra del mundo, se la merezco. María Osilo, se la merezco, de verdad que sí. Bueno, ahora sí, las opiniones de los jurados. Marcela, ¿cómo te pareció la rutina? No, eres una berraca, tú eres una berraca increíble y además una rutina de final, porque creo que expusiste de manera, en dos minutos, todo lo que eres capaz de hacer. De verdad, me quito el sombrero y merecedora del final y merecedora de ser la única mujer que está en la final. ¡Gracias! Bueno, extraordinaria, extraordinaria, además ha hecho todo este mundialito un trabajo muy consistente, mostrándolo brillante que es o que eres, pues, en el humor de la imitación. Definitivamente la mujer de las mil caras, de las mil voces, me encanta además cómo eres capaz de actualizar personajes, mirando incluso ámbitos nuevos, como el ámbito digital. Entonces, pues, admirable como siempre. ¡Ay, María Lucía, ya te hagamos de la invitación, ya sabes por qué! ¡Excelente! Y ahora llamamos al ring a otro grupo que también se ha destacado por su buen humor, por su destreza con los instrumentos musicales, pero además porque nos han hecho reír durante muchísimo tiempo con cosas muy sencillas en la vida. ¡Le damos la bienvenida a el Grupo Salpicón! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bienvenidos, muchachos! Tienen dos minutos, ya lo saben, para esta semifinal, así es que a darlo todo y a dejar todo en el ring del humor. ¡La campaña suena ya! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, muchachos! Hoy veníamos a cantarles una ronda infantil, pero viendo las edades de todos, tocó cantar una ronda senil. Es que, ¿cómo estaremos que ahorita de refrigerio nos dieron o meprasol? Con ustedes, Chocolo, nuestro músico de planta. ¡Bienvenidos, muchachos! Se cuela, se cuela, se cuela juventud. Primero, las damas. Y si cuando quiere ir al baño tiene que ir acompañada Y echa chancas en el bolso para cuando esté cansada Y ya usted es la que sabe cogerle el ruedo al vestido Y si ya tiene el cabello más cortico que el marido Si cuando a usted le da rabia empieza a mover los pies Y sabe las propiedades que tiene el Omega 3 Si va a cambiar los escotes por los saquitos de lana Y en las fiestas familiares ya bailas con las hermanas Si parte las servilletas y antes de dormir reza Empieza a planificar con dolores de cabeza Y las camisetas ciegas son trajos para la colina Y el tendero de la cuadra me pegó a decir vecina Se cuela, se cuela, se cuela juventud Daniel, no se ría que ahora va el turno para nosotros, oiga Si al ver una mecedora le da pereza y bosteza Y si trota los domingos con la gorra de la empresa Si solo con la mirada lo regaña la mujer Y si abre mal la boca pa' dormir que pa' comer Si no coge un solo paso cuando se mete a hacer zumba Si le da miedo de un perro, pero porque bailo tumba Si cuando va a comprar ropa ya no le importa la talla Y le suena una rodilla cual captura de pantalla Si te raco de la nuara siempre guarda la pijama Y al dormir en otra parte empieza a extrañar la cama Y cuando monta en caballo se le joden los riñones Y cuando ve la boseña Canta todas las canciones Ahí está uno Y si los invitan de jurado para el mejor de los mejores Se cuela, se cuela, se cuela juventud Venga, venga, venga Ey, 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 ey ¿Usted por qué está tan loco y con esos ojos rojos? Es que Chester me cambió la hoja de café por una de maracancha Bueno, muy bien Excelente, muchacho Usted sabe que no se va Daniel, ¿cómo te pareció la que tienes aquí? Tan brillante como el vestido que tienen Realmente han sido así además De forma consistente desde que empezamos Todas las rutinas han sido brillantes Esa versatilidad La capacidad de tener tantos talentos en simultánea El de la música, el de la rima El del humor, evidentemente Maravilloso Realmente los felicito Gracias Y no solo por sus talentos, sino también de la actuación Me encanta como los cuatro mantienen, como decimos en la actuación Se mantienen en situación Como cada uno tiene su personaje Y mientras uno está hablando Allá los otros están en su cuento Yo sé que la final nos pone a todos nerviosos Somos casados Sí, entonces a veces A veces sentí que se les perdió un poco No les entendía bien lo que decían Por focalización Sería mi única apunte El único apunte Que habrán mandado Por focalización Bueno, estos son los dos semifinalistas Y de aquí solamente quedará un participante Que se disputará ese título De el mejor de los mejores Dependemos del voto de nuestros jurados Y en caso de quedar empatados Serán nuestros compañeros del elenco De Sábados Felices Quienes decidirán cuál de ustedes dos Se quedará a la fin Vamos a empezar por las damas esta noche Así que, Marcela Si tu ganadora es María Auxilio Vélez El número que debes oprimir es el uno Y si tus ganadores son el grupo Salpicón El número es el dos Vota, por favor ¡El grupo Salpicón! Este es el voto de Marcela Carvajal ¿Dónde es? ¡Salpicón! ¡Vamos a la final! ¡Vamos! 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 Gracias, Denis Fl concepto ¡Regen 2022! Muy bien, nosotros Ya tenemos finalistas Así es que No se la pueden perder Aquí en el Ring del Inn용 Point Chester for the George For the Eğer Uno de estos Se llevará el título De el mejor de los mejores y también se llevará 100 millones de pesos de quedar de ganador. ¡Nos vemos, señores! ¡Inacto y parto! ¡Chao! ¡Inacto y parto! ¡Venga, Chino Taximiliano! ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser chofer, igual que ustedes. ¡Uy, por favor! ¿Qué nos hace, Chino? Y bacano que desde chiquito empiece a conocer lo que es un carro. Entonces, ¿para qué sirve este botón rojo? ¿Ese botón sirve...? No, no sé para qué sirve. ¿Ese otro botón? Ah, pues es esta. No, hermanos, ni idea. ¿Para qué sirven esos tres relojes? Esos tres relojes nunca he sabido para qué sirven. ¿Esta vaina para qué sirve? ¿Esa vaina? Eso... No, no, no sé, no sé. ¿Para qué sirve esta cosita? Esa cosita, eh, tampoco sé para qué sirve. Perdón, ¿les estoy incomodando con mis preguntas? Eh, no, 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 para nada, no, para nada. Usted siga preguntando tranquilo, o si no, cuando esté grande, ¿cómo va a ser para saber de Carlos? ¿Esto es? ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Últimamente, todo el mundo, cuando va a celebrar el cumpleaños, y en las redes uno va a decir, pre-cumpleaños, ¿no? Pre, siempre, eso es el famoso pretexto para uno estar bebiendo a cualquier hora, será en cualquier momento. Y él justamente celebró hace poquito su pre-cumpleaños, y pre-no sé qué, hasta que celebró el cumpleaños. O sea, aquí está, voy a comar. Oiga, sí, de cariño, ríanse que estaba cumpliendo años, ¿no es cierto? No, pero la gente ahora es pre-cumple para todo pre-esto, pre-jueven, mano, le metieron a la joda. ¿Cuándo han visto a alguien poner voy a premisa? Ay, sí, no, todo es pre-cumple, ¿cierto? Y los hombres nos inventamos eso, la madre, porque en el pre-cumple llevan la moza y en el cumple sí la esposa, para uno ser responsable. Sí, claro, y es que a la cita han cambiado, ¿cierto? En la época y antes que pre-cumple le dan a uno. El pre-cumple era el día anterior a ayudar a pelar gallinas para el cumpleaños, y uno pelando a esas gallinas, ¿acuerdas? Y uno a chille, y la gallina también chille. Y uno iba a batir los huevos, ¿se acuerda que tocaba hacer ponche? Y para la torta, porque ahora le venden las tortas bonitas, en la época nosotros había que hacer la crema de la torta, y eso había que bolíale esos huevos, mano. Y menos mal, uno desde los 14 ya le tenía práctica, bolíale esos huevos, mano. Y uno a ver, ¡hueven, no! Y uno que pre-cumple, ni que nada, que pre-vi... Ahora los chinos tienen after también, que no, que es pa' después de la fiesta. Y pre, que es pa' antes de la fiesta. ¿Qué horas hacen la fiesta? ¡Por Dios, santo! ¡Santo, mi Dios y la Virgen! ¿Verdad? Y ahora vaya usted, los chinitos, los chiquiticos, mi hija me pilló. Imagínate, 10 años que es que miniteca. Y los desgraciados piden luces, cámaras de humo. En la época y uno, ¿qué luces había, mano? Por ahí los papás que medio prestaban las instalaciones de Navidad. ¿Verdad que uno... Uno las pegaba y no, antes de que decían, ¡no se ven! Tocaba pegar bolsas de basura por todos los vidrios, cuemar. ¿Cierto? Cámara de humo para que salgan las chinas de géneros TikTok haciendo. La única cámara de humo que teníamos en otra era que teníamos el único amarihuanero genesano, que era el agusto. No, sí, pero uno, esas fiestas que... Ahora los chinitos demandan texto y ya ni bailan, ¿cierto? Eso es puro sticker. En la época y antes uno sí le dejaban una hora de gaseosa bailable. Y uno, mejor dicho, uno llegaba a esa fiesta a buscar la más bonita, ¿no? A los cinco minutos decía, no, esa no me va a parar bolas, busquemos la fea, hijo de madre. Y uno así... Y la fea lo veía a uno y decía, busquemos al más bonito. No, me quedo con ese también, a la fea. Y eso uno se iba, ¿cierto? Uno llegaba a esas fiestas con los amigos, parecía un misil telerejido buscando dónde estallarlo, papá, papá. No, 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 no sabía qué hacer en esas fiestas, mano. Ahora no, ahora todo es distinto, ahora todo es más redes sociales. ¿Sí, pa' qué? Porque la gente pone por Facebook que le acuerdan de, ¡ay, feliz cumpleaños! Y uno, ¿cómo lo supiste? Le sale la notificación a uno. Ahora los chinos tienen seguridad. Vaya a entrar a usted grande a una fiesta, los chinos no lo oigan entrar a uno. Hay una zona pa' papás. Desgraciados hicieron un aislamiento pa' papás. Y uno llega con los otros papás y uno, ¿qué? ¿Alguien trajo drogas? Y alguien, sí, yo tengo acetaminofén. Y uno, sí, de mí algo pa' la agriera. No le dan como ahora, piden comida a los desgraciados en la época. Nosotros no había, si al caso vendían así en pedo la bolsa de maíz pira. ¿Se acuerdan? Que eso era pa' problemas porque uno empezaba a diamaisito. Y diamais hasta que reultaba botella. Ponen seguridad, ponen un man ahí pa' no dejar entrar papás. Un man grande con ese bigote así poblado. Y yo lo miraba y me acordaba de las siestas mías porque la de seguridad era la profesora de disciplina. Y yo la miraba y le decía, el mismo bigote poblado. Y así es que es mi mamá. ¡Gracias, mi bebé! Mi amor, siento que tú en los fines de semana únicamente te dedicas a jugar fútbol. Sí, mi amorcito, ¿por qué? Porque hay ya un tal Juan Arturo así que está esperando una hija de cubo. Ay, amor, no te parece que te estás emocionando mucho con eso del fútbol. Ya no me miras, no me tocas y me haces mucha, mucha, mucha falta. ¿Falta? ¿Cómo así que...? ¡Eh, señor juez, ¿cómo así que falta? Ustedes conocen muy bien a la Patti, ¿verdad? A la Patti y Piroberta que siempre andan peleando. No sé por qué. La Patti anda deprimida, anda triste. Yo no sé, la vi renegando todo el tiempo y me la acerqué. Y ella me dice, respetame. Inmediatamente me sale. Aquí está ella. Es la Patti y Piroberta. ¡Ah! No me silben, no me silben, no. ¡Yo! Ay, no, hoy no estoy pa' chistes, no estoy pa' nada. Hoy no estoy... ¡Ah! Me cansé. Tan chévere que la estamos pasando. Pues la estará pasando chévere. Usted me ha... Yo bien salada que estaba y dije, me aparece esta cabezona acá, mira. ¿Ah? Esta racha ya parece, mejor dicho, un Viagra vencido. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no ha parado. Venga, mi amor, pues a usted le estará yendo muy mal. Pero a mí la pandemia, mi amor, a mí me ha servido muchísimo. Yo como persona he crecido bastante. Pero para los lados, mi amor, ya subió 10 kilos otra vez. Esa cirugía eso se perdió, mija. Le dejaron la enfermera adentro, vea. Mi amor, usted no diga nada, mi amor. Que al ritmo que usted va, va a terminar como una empresa cuando no tiene mensajero. ¿Cómo así? No hay quien le haga la vuelta, mi amor. ¡Ay! Eso crees vos. Mire, mire. Mi amor, aquí viene mucho gurrero. Muy mal. Y es que a usted cree muy lindo, ¿o qué? Ay, mi amor, mire, mi amor. Soy una persona de caché. Sí, de cachetes gordos. Para que tuviera papera, vea. Mi amor, yo podré ser de cachetes gordos, pero así todo rompo corazones. ¿Usted se imagina dónde entre al gimnasio? Pues rompe las máquinas, pendeja. No, pues será que es que usted es muy bonita, mi amor. Mire eso, vea. Va fea que talón de abuelito. Ay, vea, mi amor. Ay, pues vos sos muy linda, ¿o qué? No, a mí no me vengan a coger de recocha. Respeten. Mi amor, ¿por qué no se arregla? Pero, mi amor, yo reconozco que tengo unas facciones un poquito bruscas. Yo no lo niego, sí. Uno lo reconoce y cuando me levanto por la mañana, pues a veces me veo medio fea. Ah, apenas te levantaste. Tan bobas. Ajá. Pero cuando yo me arreglo, mi amor. Sí, que es una fea arreglada. No, respetame. No más, pues. Ay, no, ya no más. Hágame el favor y me respeta. Usted no sabe por las que yo estoy pasando en este... Ay, no, no, no empecé a llorar que usted llora muy feo, mi amor. Ay, no. Mira, ¿por qué llora tan feo? Estaba muy estresada, mi amor, vea. Me han salido hasta unas bolas grandotas por acá de puro estrés. Yo lo único que le aconsejo a usted, mi amor, consiga casa propia para cuando esté vieja no la boten a la calle como un perro. Vea, mi amor, le quiero decir que ese es mi gran objetivo. Tener mi casa para mí solita. Pero mi papá no se quiere venir, que es que la casa es de ellos. Ay, no, tan descarada. Ya quisiera yo volver donde mi mamá, pero yo no sufro sola. Me han dicho que mi mamá no es capaz ni de entrar a esa pieza donde yo dormía. ¿Por qué? ¿Le da nostalgia? No, ya la alquiló. No te burles. Mi amor, pero es que usted debería hablar con su mamá, que la ayude económicamente. Una mamá siempre ayuda a sus hijos así estén mal o estén bien. En todo hay envidia, mi amor. Mi mamá no soporta, no supera que yo sea más linda que ella, mira. ¿Cómo será la mamá entonces? Ay, no. Va a burlese de la mamá suya, mi hija. Respete, cabezona. Vea, mi amor, si usted quiere, mi amor, yo hablo con su mamá. Pues haga. Yo la voy a llamar, ¿listo? Nos falta la lambona. Ay, gracias. ¿Aló? ¿Vos se está riendo o llorando? Hola. Doña Olga, ¿cómo me le va? Sí, con piroberta, sí, la amiga de la pati. Sí, doña Olga, lo que pasa es que la pati está muy mal económicamente. Está aguantando mucha hambre, tiene esa cara que parece un maracuyá soleado. Sí, está toda flaca, tiene más patas en la mesa de aplanchar. Sí. ¿En serio? Listo, ya. Amiga, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Ay, dígame la buena de una vez. Mi amor, su mamá le colocó todo a nombre suyo. Ay, me las cimé las bolas, las de aquí, mira. Ay, bueno, ahí. Ay, pero qué bueno que puso todo a mi nombre. Todo, todo a su nombre, mi amor, sí. ¿Y cuál es la noticia mala? Pues la noticia mala es que lo que colocó a su nombre fue el agua, la energía y el gas, que no se van a atrasar con el pago de los residuos. Y yo también no me dejan cuenta. Bueno, y aquí seguimos desde el Titán Plaza, Ciudad de Bogotá. Hoy en Agarreira tenemos a Heriberto Sandoval. Se fue bueno, Erick, ¿cómo estás? Muy bien, Gato, muchas gracias a tus llamados con este público tan hermoso. ¿Será que te harán reír? Claro que sí, el humor es muy bueno, el humor de esta plaza es bueno. Es tu buen humor. Yo he estado aquí en el Titán, sí, eso es bueno. Yo he estado aquí en todo, si él te prefiere ser mío, pero bueno. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado para hacer reír a Heriberto Sandoval. ¡Adelante! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, Renona, Nelde, relájate. ¿Cómo te llamas? Natalia. 30 segundos para hacer reír a Heriberto, el tiempo cuenta ya. Qué bueno. Si los zombies meten marihuana, ¿son viciosos? Si los zombies tienen los ojos raros, ¿son viscos? Si los zombies le gustan a los hombres y las mujeres, ¿son bisexuales? Se rió, se rió. Esa es la actitud, esa es la actitud, hasta la actitud pida con 100 mil pesos. No, pero esto es chulo fácil o no. Y estaba nerviosa. Mira, 100, 200 mil y está temblando y todo ahí está, 200 mil pesos. Gracias, un aplauso grande. Esa es la actitud. Bueno, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, Julián. Adelante, Julián. Había una vez un avión volando por el Amazonas y resulta que el avión se estalló. Cayeron todos los soldados, pero solo quedó vivo el comandante. Entonces el comandante comenzó a caminar por la jungla. Por allá se encontró a una tribu de indígenas y los indígenas lo cogieron y le quitaron las armas y le preguntaron ¿tú quieres morir o ñanga ñanga? Entonces lo pusieron a pensar. Entonces se quedó pensando y hasta que el comandante tomó la decisión de no, yo quiero morir. Entonces los indígenas le dijeron, tú morir a punto de ñanga ñanga. Se nos acabó el tiempo, Julián son 30 segundos, el tiempo huele a la mano. Muchas gracias. Siguiente invitado aquí en la carrera, es una invitada. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bienvenida a esto. Me encanta. ¿Cómo te llamas? Yoli. Yoli tienes 30 segundos, alto reír, por favor. Había una vez un pollito y dijo pío. Y el otro dijo pavo y lo mató. ¡Ay, mami, te amo! ¡Ay, mami! ¿Tu mamá te ayudó con el chiste? La lloro en mi corazón siempre. ¡Ay, divina! Yoli, muchas gracias. Un aplauso para Joli. Gracias, Joli. Óyeme, Evi. Es que a veces por sencillo que sea un chiste es como la gracia, ¿no? Claro, es una interpretación muy bonita, es muy elemental el chiste, pero bien contado, pues la profundidad llega, lo hace reír a uno. Y el carisma que tenía Joli, divina Joli. Muchas gracias. Nosotros estamos felices de poder hacer esto, de hacer reír a nuestros humoristas, pero también de entregar estos regalos maravillosos con Sábado Felices en este segmento que se llama Haga Reír a hoy desde Titán Plaza, aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias, saben que para nosotros un Sábado Felices es un sábado al lado de los colombianos. ¡Seguimos! Trabaja de noche y duerme de día. Debe ser Godoy. Buena, señor, qué pena con usted. Caballero, ¿cómo me le va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Yo le hago una pregunta, ¿aquí es donde necesitan un contador? Sí, señor, aquí estamos necesitando un contador, cómo no. Ah, qué bien. ¿Y es para el conjunto? Sí, señor, el contador es para aquí, para el conjunto. Ah, bueno, ¿y a quién le puedo entregar la hoja de vida? Hoja de vida, no se necesita hoja de vida. ¿Cómo que no se necesita hoja de vida? Entonces, ¿cómo van a hacer la selección? Es que no se va a seleccionar, porque lo que estamos necesitando aquí en el edificio es un contador de la luz, no un contador público. Por eso aquí usted ve el aviso, se necesita contador de... La luz, vea, ahí dice claritico. Ah. Lo que necesite caiga aquí, ¿oyó? Me imagino que si uno le pregunta a ustedes qué les da miedo en la vida, pues habrá muchas respuestas diferentes. Para él, yo sé qué le da miedo. Él viene a hablar de los miedos y me dice, voy a hablar de los miedos. Yo digo, me imagino, Lucumí, que para ti miedo te da cuando te paras frente al espejo. No. Mentira, es de cariño, es de cariño. Es de puro cariño y amor. ¡Ahora que está Lucumí! ¡Ahora que está Lucumí! ¡Ay, Dios mío, bendito ve! Ese bailecito me despelucó. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay, brema! ¡Qué bueno cuando lo viene a visitar la familia uno! ¡Bien! Bien, como lo decía el gato, vengo a hablar de los miedos. Ustedes pensarán que uno con esta cara no le tiene miedo a nada, pero sí. ¡Claro! Yo de niño le tenía mucho miedo a la oscuridad, mano. ¡Ja! Yo me imaginaba que venían unos monstruos, que venían esos espíritus así a buscarme. Menos mal no me encontraron, porque si no... ¡Serio! Pero también de niño le tenía mucho miedo a los corredazos de mi mamá. ¡Ja! ¡Claro! Porque mi mamá eso le daba a uno súper duro. Eso... Mi mamá para pegarle a uno era más ordinaria que una carretilla con retrovisor, hermano. ¡Oiga! ¡En serio! ¡Ay, eso mi mamá, hermano! Incluso una vez ella llegó y me dijo... ¡Ay, loco! ¡Ay! ¿Cómo te fue en el colegio? Yo le dije... ¡Al pelo! Ella me dijo... ¡Así de bien! Yo le dije... Al pelo de la profesora le pegué un chicle y me expulsaron. ¡Ja! Y ahí mismo mi mamá cogió esa correa, hermano. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ya, hermano! Eso yo parecía jíbaro en Barrio Peligroso. Me hacían falta patas, hermano. ¡Claro! Pero ya después uno le pierde miedo a esas cosas cuando uno ya está adulto y le coge miedo a otras. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las cosas. Por ejemplo, yo le tengo miedo al agua. ¡Ja! A la aguada de los ojos de mi esposa, la María Petunilda Carabalí Ararao Coro. Sí, porque cuando usted le vea los ojos aguados a una mujer... O algo pilló, o algo le contaron, o está picando cebolla. ¡Una de las tres! ¡Claro! Y eso llega y me lanza esa frase típica. ¡Ducumí! ¡Tenemos que hablar! ¡Ay, Dios mío! Yo ahí mismo dije... ¡Ay, de ahí sí la vi negra, hermano! No, yo dije... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde había dejado mi celular? ¿Será que por culpa de ese aparato ya se enteró que hay otra persona en mi vida, hermano? Cuando me dijo... ¡Lucumí, vea! ¡Por culpa de ese aparato! Por haberlo descuidado, me he dado cuenta que ahora somos tres. Mi amor, estoy en embarazo. Mano, yo dije... ¡Ay, Dios mío! Me equivoqué de aparato. ¡Muchas gracias! 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 aparentar Pero con los vendedores ambulantes se nos sale el negociante, culebrero, comerciante que solo sabe chillar pa' ver si algo puede ahorrar Tráigame este soviñón y un salmón con champiñón, un risotto de mariscos y de postre un merengón y la cuenta en efectivo que la plata me estorba en el pantalón Ah, pero con el que venden las frutas dos mil por un aguacate, no seas carero ubicate, ya le metieron la uña bájele pues si no gruña, que es mejor que me lo venda, que se quede y mañana se le pudran, se saquen Cumplí un blazer de un millón tenis de diseñador, pantalón de colección, que me hace hermano al gol para eso es que se trabaja y uno no se lleva nada pa'l cajón Ah, pero con el amigo emprendedor veinte mil esa camisa, no me hagan morir de risa, encima le una cachucha esa plata pa' eso es mucha, esas costuras se rompen y usted sabe que a esa tela le da chucha Y hubo pues mi mamacito diga cuánto necesito quién pa' qué, pa' qué nos vamos pa' las islas Margarita y si va a comprar ropita pues me marca que yo le consigo ahorita Ah, pero pa' la cuota del niño Tenga correo de voz Tendrá costo a partir de este momento ¡Los presento a Don Sincero! ¡Es que yo soy la música! ¡Sincero! ¡Hombre, cabido! Más bien que un horrible Bueno, usted llegó hoy con energía llegó animado ¿Cómo es la cosa? Sí, hombre es que me casé la semana antepasada hombre, estuve luna de miel por allá con la muchacha que me casé lo más de bueno ¿Se casó? ¿Otra vez? Sí, otra vez y me fui para San Andrés con esa mujer hermosa ¿Cuántas veces se ha casado usted ya? No, no, esta es la... A ver Bueno, se casó, no importa No, no, no Es que usted lo hace que arma al lado de un hermano mi señora nos está viendo en este momento ¿Cómo te pasas mañado? Es que me le casé el escoteo a mi señora Entonces me fui con esa hermosa mujer para San Andrés De luna de miel De luna de miel Una semana en San Andrés y le dije ya cuando nos vamos a venir Mi amor ¿Qué fue lo que le gustó? Lo que más le gustó de todo lo que le hice Y me dijo El café por la mañana No, no 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 Claro, cafecito es bueno Es más Yo una vez me fui para una cafetería hablando de café Me fui para una cafetería me senté y le dije al que atiende la cafetería Señor me hace el favor y me trae un café tan amable y me llevo un café y yo ya tan amable me trae un pan me trajo el pan y cogí yo metí el pan entre el café Ah ¿Usted es de los que le gusta? Lo remojo Claro El pan entre el café así lo metí hombre y el pan se me chupó todo el café hombre ese pocillo vacío hijo y yo y le dije a la cafetería ah señora hagame un favor tráigame otro café y a este pan tráigale lo que pida que es que ya me da con más piedra y lo que quiera pedir el palo que yo iba a tomar la una es rabia con las cosas una esponja lo que le dio sí una esponja es una esponja oiga pero es que me ha hablado mucho de café desde que arrancó a hablar y que llegó está el café café ah si yo me veñaba lo que pasa es que le parece que vea aquí le traigo este regalo que le envía café Don Sincero vea el sabor de mis montañas para que vayan allá tomó un tíntico a ver yo lo condecoro yo lo condecoro a los lindos que queda usted a María Don Beñado suena que un negocio increíble y esto está autorizado por el canal y si no lo autorizan hermano pues allá alcanzan a editar pero no vayan a quitar esto no vayan a quitar esto oiga tengo ya un millón de palos de café un millón de palos de café pero ¿qué? bien no acá pues no los tengo en la finca los tengo en la oficina porque es para volver tinto es para esto es un cerrado imagínese que usted como que se nota que es seguidor del fútbol entonces va a estar muy contento con el anuncio de hoy que hay un partido político que quiere lanzar a Pekerman a la presidencia de Colombia Pekerman no el ex técnico de la selección Colombia no que soy venezolano te digo ah bueno pues el técnico actual de la selección de Venezuela es Pekerman sí señor no sabía ok oiga qué partido tan responsable me parece algo que necesita el país esa jugada de aquí y allá se necesita sí señor la persona ideal para el presidente de acá de Colombia es ser un colombiano principalmente así lo quieras mucho más es que el mal lo quieren y el mal nos llevó hasta cuartos de final en un mundial para estar en la presidencia se necesita una persona que esté capacitada y tampoco tampoco es que uno diga que es que uno tiene que tener la recapacitación imagíné Pekerman de presidente de Colombia diciendo colombianos subsidio para todo el mundo especialmente para mi hija que te desenvuelvas en dos áreas no quiere decir que puedas con las dos al mismo tiempo y menos algo de ese calibre cierto o sea o es presidente o es guitarrista o es presidente o es técnico yo me dedico a dos cosas pero tengo mi horario para un y otro para otro ¿qué hace usted? yo soy técnico y soy cantautor ¿de fútbol? ¿técnico de fútbol? el continente como para irnos a humillar en un mundial usted sabe lo que vale ese yo en el pasaporte que diga Catar si a Catar se dijo oiga venga y aparte de eso también nos sorprendió esta mañana que el técnico de la selección Colombia actualmente Reinaldo Rueda fue nominado como Nobel de Paz que por lo inofensivo que es no le han salido las cosas con la selección Colombia pero con Atlético Nacional por algo fue campeón de Libertadores uy este man sabe atención Javier Hernández Boneda aquí tenemos un panelista totalmente merecido ese premio creo que es uno de los mejores premios después de mostrar en el tiempo por ejemplo que cuáles fueron los errores pues no habían errores es que no habían eran goles muchas gracias don Felipe Wilson don Felipe Wilson muchas gracias listo yo a no te gracias un abrazo Wilson 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 yo aquí hablando con Luciano con Severo Severo tengo entendido que hoy vienen a hablar de ornitología aves aves por ejemplo la que yo tengo es de vuelo corto de vuelo sí y la este no ya no huela ya no huela bueno yo te dejo para que oigan que le pasa a Luciano bien que no le huela que habla hay mucha gente que dice ay que es que ese par de viejitos van a mamar gallos no se dice succionar aves de vuelo corto ahí están los viejitos sonos un aplauso para mirarlo para mirarlo y arriba abajo toca hacer descansito en el ombligo ¿cómo estará el clima allá arriba? bueno les cuento empezamos empezamos señor que anoche me visitó en mi cuarto un copetón cosmopolita un capitán con más pelotas ¿cómo es eso? ¿cómo lo va a visitar a usted un capitán? señor es un pájaro es más lo grabé venga se lo muestro el pájaro no vas a sacar aquí esas porquerías viejos carajoncochinos que hay mujeres y hay niñas y además no saqué cosas muertas aquí señor estoy hablando es un pajarito yo lo grabé yo lo grabé apagué la luz apagué la luz y lo escuché cantar fue como 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 un mensaje en lo oscuro ¿como un mensaje en el que habla? un mensaje un mensaje en lo oscuro un mensaje un mensaje a usted a usted nunca nunca recibió visitas de pájaro un besito en el que habla señor si lo visita un pájaro en la noche es un mensaje de Dios del más allá siga fumando porquería jollo viejo sin vergüenza ¿qué sabe? déjale a mí no me está fumando ni nada ni nada de esas cosas no señor usted nunca tuvo mascota ¿usted tiene mascota? no señor yo solo tengo sisben esto es mucho animal y eso ahora como los seguros a uno así viejito ya no lo reciben eso señor estoy hablando de mascotas yo tuve una cacatúa ¿usted ha visto una cacatúa? yo voy al baño y no me pongo a mirar esas cosas eso usted no se ponga a mirar esas porquerías viejos sin vergüenza señor estoy hablando estoy hablando estoy hablando de aves usted si sabía que el cóndor es un animal carroñero y está clasificado como un pájaro de alto vuelo como el pájaro de mi abuelo ¿y qué tiene que ver mi abuelo con el cóndor? señor que aparte de comer carroña animales muertos vuela muy alto por su envergadura ¿y usted para qué se pone a mirar el desecho a ver si está dura o no viejo corrompido señor usted sabe que es un gallinazo ¿usted sabe que es un gallinazo? ¿ah sí? ¿sí qué? sí señor ¿no qué? que si sabe que es un gallinazo un gallinazo es cuando le dan a uno un golpe así duro con una gallina señor señor el gallinazo es el ave encargada de limpiar el planeta ¿sí? sí comen cadáveres ¿sí? usted debería tener cuidado no vaya a ser yo de usted mantendría en vela ¿y por qué tengo que mantener en bola? mantenga en bola usted señor en vela en vela atento porque ya lo lieron ya lo lieron ya ya sienten ese aroma usted carga chulo propio a usted ya lo tiene usted se baña y el gallinazo le queda ahí colgado mirándolo esperando a ver qué pasa usted debería tener mucho cuidado con eso además usted sabe cómo se llaman de verdad los chulos los gallinazos sopilotes ¿sopelotas? usted que no hace sino decir porquerías y groserías ninguna grosería sopilota usted que no entiende de animales ni nada y el otro hablando de ornitología vaya que lo peinen un chulo a mí ya me peinaron vaya que lo bañen a usted a mí ya me he bailado bien señor agente me va a hacer un favor viejo trágame un favor ¿qué usted fue? es que lo que pasa es que necesito un favor de la ferretería usted me lo puede ir a hacer si me alfavo sí, sí, sí es muy sencillo sino que me compre una pala una pala una pica una pica una sierra una sierra un martillo un martillo clavos lija un balde sí, sí, sí ¿qué dijo este berraco? me creció pendejo vea joven país olvídese yo ya sé sus pretensiones ay ¿qué dijo Navidad? no, no señor conmigo no vaya usted mismo que esas son muchas cosas pues ya vengo ya vengo listo yo no me demoro yo no me demoro ah, qué lindo ¿qué dijo? 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 que no baje el ánimo y la alegría porque para hablarnos de cómo sobrevivimos a nuestra niñez aquí llega Nelson Polanía ¡Polilla! Polanías ¡Hola! Oiga hemos escuchado mucho por estos días que sobrevivimos a una pandemia ¿cierto? pero no usted se pone a analizar y los que somos mayores de 50 años la pandemia esta que acaba de pasar no es nada en comparación a nuestra niñez nosotros sobrevivimos a nuestra niñez los mayores de 50 años no me dejan mentir primero que todo por ejemplo somos de esa generación que nunca tuvo cinturón de seguridad no nosotros nunca tuvimos ¿saben por qué? es más no tuvimos ni carros siquiera yo creo que va por ese lado sobrevivimos a muchas cosas por ejemplo nosotros sobrevivimos ¿a qué? a las armas que llevaba uno cuando niño en la mochila ¿sí o no? por ejemplo el primer arma que tenía uno era una vaina que llevaba así que llevaba uno para el colegio que se lo pedían que era el compás de precisión que tenía una puntilla era un clavo así como unos 25 centímetros ¿sí o no? claro ¿cómo era que una vez me iban a atracar a mí? y me dijo saque todo lo que tenga en la mochila yo saqué los libros saqué los cuadernos y saqué el compás y el lado no, no me va a hacer nada no, no, no sí es que eso era una cosa impresionante ¿sabe a qué sobrevivimos nosotros también? a la leche fuimos los últimos que tomamos leche esa leche de vaca ¿sí o no? esa que ponía uno a hervir y le quedaba esa nata y toda grasosa ¿sí o no? esa era la leche eso uno se la comía esa grasa esa grasa de la comida sí, una cosa impresionante yo estoy acostumbrado a comer grasa desde pequeño esto no es inormal ¿sabe a qué tan bien nosotros sobrevivimos? en nuestra época no teníamos EPS nada ni mucho menos quiroprácticos ni esos fisioterapeutas a nosotros uno se tronchaba el pie uno ¿sí o no? cualquier cosa y uno una vez cuando llegaba uno a la casa así o no así la mamá de una vez se tronchó el pie se tronchó y lo llevaban a uno que quiropráctico ni que nada ¿sí o no? ¿a dónde lo llevaban a uno? un man el sobandero un man que salía así con una bata así o no una tremenda barriga así salía así y lo acostaba uno y le cogía a uno esa pierna parecía esos manes que hacen esas tocadas esas melcochas y eso era así y ahí es donde uno gritara ya gritaron y ya al final de estar uno con el sobandero a ver mi hijo como que hoy y la mamá le decía a uno eso caminando rápido no se le nota pero sabe a que sobrevivió uno también a la comida del pescado ¿se acuerdan? la mamá le ponía a uno un bocachico ¿se han comido bocachico? ¿sí o no? le ponía a uno de 5 o 6 años un bocachico que trae 1 millón 475 mil espinas ¿sí o no? y le decía a uno hay de que se atore y le decía mamá tranquila tranquila y ahí le dijeron mamá no quiero pescado eso es lo que hay y ahí es donde usted se atorara ¿sí o no? hay de que se viera ¿qué pasó? se atoró y uno robo uno morado ya no se llora no se llora ¿y saben con qué otra cosa nosotros sobrevivimos? ahí les dejo con la espinita nos vemos luego chicos porque llegó el sábado que nos esperábamos nuestra prueba del televisor sábados felices la cura para las caras y se regresó ¿cómo les parece que una vez estaban en cine unos amigos y adelante había un calvo y entonces el tipo llegó y dijo ay cuánto le ha puesto 50 mil pesos que yo le meto un calvazo ese tipo no, no, no que pronto te forma un lío de nada pedí y lo cogió van los 50 y van los 50 y el tipo y lo cogió y le dijo que hubo pelado González ay qué pena señor no disculpe a ver si tienes cuidado no disculpe es que lo confundí con González y hermano se iba poniendo bravo y dijo ¿cuánto va otro 100 mil a que vuelve y le pego y no, no puede van 100 mil y le dijo a ver dime los 100 y lo cogió y que hubo pelado González oiga hermano que yo no sé ni cómo es que se parece tanto a González y bueno salieron del cine y lo vio a la radio y dijo ¿quiere que vuelve y le meta la mano? no y yo van 200 mil y le dio los 200 y le dijo oiga González adentro del cine había un hermano igualito a usted que me van a callar los perros de su casa que me viene que me viene que llega era mi mujer y me dice ay amor quiero ir a cine quiero ir a cine lléveme a cine usted casi nunca me lleva a cine yo pero camine ¿qué película quiere ver? dijo mire quiero ir a ver la película de la del canguro yo ¿qué qué? ¿la de qué? dijo pues la del canguro yo pues no ha salido le muestra a ver cuál es la del canguro dijo pues mire y sacó el celular yo el canguro el conjuro ¿só dónde sale? ay qué oiga cómo le parece que dos globos se fueron para cine dos globos dos globitos y como que la película era de comedia porque estaban que se estallaban de la risa estaban los globitos en el cine y de repente y de repente y de repente le dice un globito al otro le dice la jugada que la escrispeta está saliendo alfileres y le dice el otro lo hubiera dejado ahí 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 estamos aquí alegres le dije yo a mi señora le dije ay amorcito eso esta semana vamos a cine le dijo ay no mi amor esta semana no puedo dijo y la otra ya le dije pero ella tampoco pues a ustedes de casualidad no les huele no les huele como raro no les huele como mal si o no si no eso es mi colta eso es mi colta que huele como no sé si no se ha bañado ya sé quién sabe cuánto aquí está nuestro ejército del humor los siamenses soldado mi colta gracias señor y una agonía firme a ver saque pecho a ver una queja suya señor sí señor ay no si va a empezar con queja yo me devuelvo para la casa vea 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 caga haga el favor firme a ver señor los soldados se están quejando que usted huele maluco que usted no se baña hace como ocho días que ay eso es eso es pura envidia no van ni siete días siquiera usted por qué no se baña que pasa que lo que pasa mi tete es que yo tuve un trauma muy horrible con el agua así que trauma sí venga desde pequeño casi se ahoga o qué no me tocó pagar un recibo y estaba carísimo ese hijo de madre mi tete y yo no dime a ver saque pecho arrrr duchas no pero vete dos duchas le dije por tenje mi tete oh ya oh ya oh ya oh oh le dije ducha señor o qué es una ducha caliente uy no 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 usted huele a pura almohada de mueco ah pero mi tete me va a venir a coger de cocha mi tete ya le dije pues no pues nos salió el hidrofóbico el soldado no 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 a mí me respeta que yo ni siquiera sé qué es esa vaina hidrofóbico quiere decir que le da miedo del agua eso sí eso sí entonces sí yo soy de eso sí 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 venga mi colta es que su mami no le enseñaba a bañar cuando era niño no no mi mamá desde pequeñito nos enseñó a bañarnos tres veces al día al mes mi colta no le da pena eso un poquito firme a ver saque pecho arrrrr señor de ahora en adelante todas las mañanas se me va a bañar todas las mañanas pero para levantarme a sudar entonces se baña en la noche pipa acostarme a dormir mi colta usted no le da pena mañana temprano en mi oficina enjabonado cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana y si me enfermo y me ¿cuánto enfermo? no nadie se ha muerto por bañarse y si me baño unos minuticos más tarde ¿cuántos minutos? unos 180 180 firme a ver es que a las cuatro de la mañana saque pecho arrr minutos no 20 minutos rápido mi colta le dije minutos ¿qué pasó? un minuto de silencio va a seguir donde no llegue mañana a las cuatro ¿sabe con quién lo va a poner a bañar? ¿con quién? con piroberta y la pati para que lo estregue mi teta ¿a usted no le parece a usted no le parece que hay mucho estropajo en ese baño? no señor usted ya sabe mañana empezamos desde mañana cuatro de la mañana enjabonado en mi oficina mañana es domingo empecemos el lunes mi colta se decide no es caminar a bañarse para donde no yo no de una vez yo no me quiero eso no 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 ¿cuál es el lunes? ¿cuántas partes? ¿qué más nerdias? A ver, niña, cambio de turno. A ver, nene, que con tu premio. ¿Qué? ¿El premio? No, 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 señor. No, 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 señor, que ya estoy bien. Ya estoy bien, ya estoy bien. Ya estoy bien, ya. Llegan a continuación. Atención, Juan Pablo Cuervo, porque yo sé que esto les llega a ustedes al corazón, al alma. Llegan los reyes de reyes de la Trova Paisa. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Yo no sé, los veo dudosos, veo dudosa su procedencia, pero ellos dicen que son los reyes de la Trova Paisa. Aquí están los cuyes. Gracias, hombre, gracias. ¡Aquí está! Muchas gracias, muy buenas noches. Eso, me presento para ustedes. Yo soy Achichay. Y yo me llamo Achizucas. Somos los reyes de reyes de reyes de reyes de reyes de reyes de la Trova Paisa. Y oído, oído a este dato, llevamos 15 años consecutivos siendo los reyes de la Trova Paisa. Los mismos 15 años que llevan nuestros papases y nuestras mamases sirviéndonos de juraos. ¡Qué verra, qué graciosos! ¡Muchos barracos! Pero vamos a demostrarle por qué somos los reyes de la Trova. Así es, que vaya. ¡Vale, te vas a dar! ¡Buenas noches para todos! ¡Contento hoy vengo muy! ¡Soy del eje cafetero donde se consume cuy! ¡Venimos de la tierrita donde la guaneña se baila! ¡Se come frito pastuso y se chupa el helado y baila! ¡Ave María, si no sale bonita! ¡La verraquera inmarcable! Oiga, home, achichucas, ¿esa guitarra está sonando como raro o es impresión mía? No, no, relájese, achichay, que desde que la gente está escuchando la música de Bass Bunny, eso el oído resiste lo que sea, tranquilo, amigo, tranquilo. ¡Ah, bueno, listo, listo! Entonces voy a recomendarlo para que vaya a tocar al pueblo mío, home, pueblo querido, mi pueblo natal, la Rota Risaralda. ¿La Rota Risaralda? ¿Son de qué edad, home? ¿Usted escuchó hablar de la Virginia? Sí, la Virginia sí. Primero es Virginia, luego la Rota. ¡Ahí soy yo! Oiga, pueblo caliente de Colombia, Ea de María, ¿cómo será de caliente que allá el agua del acueducto llegue a Arbía? Uy, entonces es caliente ese pueblo. En cambio, yo vengo de Río Limpio Caldas. ¿Río Limpio? ¿Y es donde queda, home? ¿Usted ha escuchado Río Sucio? Sí, claro. Bueno, en la parte de arriba queda Río Limpio, ya cuando pasa por el pueblo, ahí para abajo es Río Sucio. ¡Ah, vea qué es! ¡Ah, es que y ese pueblo es furio! ¡Fruio! ¿Cómo será de frío que llevamos unos pingüinos y se tuyeron? No, pues sí es muy frío. Es furio. En cambio, la Rota Risaralda es tan caliente que el otro día nos tocó hacer una fogata para podernos refrescar. Entonces sí es caliente ese pueblo. ¡Ey! En cambio, Río Limpio es furio. ¿Cómo será de frío que allá la gente nadie se habla con nadie? ¿Y eso por qué? Porque es muy difícil romper el hielo en ese pueblo. ¡Ah, vea! ¡Qué cuata horrible! Bueno, pero entonces vamos a despedirnos trovando que es lo nuestro y acompáñeme con esa guitarra como usted la toca de magistral. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Esto debe ser así. ¡Ahí quedó demostrado que nosotros somos verdaderos trovadores! ¡Es que le ganamos trovando incluso a Juan Pablo y a Cuervo porque nosotros somos verdaderos paisa! Y eso, vea. Y eso que vamos en la mitad de la trova y vea. Aprenda, Cuervo, aprenda, Juan Pablo. Eso no hace reír en la mitad de una trova. ¿Cómo era cuando la rematemos? No, eso va a ser una locura prácticamente. Listo. Dígale otro pedacito, yo la remato. Listo, ahí va. Dígale todo lo que dije, todo lo que dije. Además, porque son nuestras raíces. ¡Rímalo! ¡Mátela, homi! ¡Aquí el sábado dos felices! ¡Ay, María! ¡Casi que no me salen todas las mujeres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo nos salió de bueno! Su señoría, usted es abogado, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Cuánto cobra por una consulta rápida? Eh, 500 mil pesos por dos preguntas. ¿500 mil pesos por dos preguntas? ¿Y eso no le parece muy exagerado? No. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué trae esa cara? Su señoría, lo que pasa es que de estar aquí encerrado ya no sé lo que es levantar una femina. Usted no me lo va a creer, pero a mí las mujeres antes me perseguían. ¿Por la pinta de galán? No, porque me les robaba la cartera. ¡Oh, Dios mío! Nada más complicado que a uno lo agarren así desprevenido y le digan, claro, como usted presenta un programa de humor en televisión, ¿por qué no se cuenta un chiste? Y uno, ¿chiste? ¿Quién se acuerda de un chiste? Este hombre se acuerda de todos los chistes y los cuenta de una manera increíble. Aquí está César Corredor. Chistes, chistes, chistes con humor con César Corredor para que se los aprendan. El del calvito ahora lo contamos. Tiene el peinado ensalada de frutas, solo coco y patilla, vean. El del saxo no se ría tanto. La señora que le dice al esposo, le dijo, mi amor, anoche me soñé que estaba en un casino y me gané un millón de pesos. Tipo, le dijo, ay, mi amor, y yo me soñé que estaba en un motel haciendo cosas ricas. Le dijo, conmigo. Y yo, no, usted estaba en un casino ganándose un millón de pesos. Otro, otro. El señor llegó a una farmacia. Señor, ¿tiene pastillas para la pereza? Sí, sí, como no, sí, señor. Me vende una y me la pone aquí en la boca. Otro llegó y le dijo, señor. Sí, señor, a la orden. ¿Tiene pastillas para la memoria? Sí, claro, como no, me vende una. Ay, pues se me olvidó donde la dejé. Otro, otro. Estaba el padre en la misa, dijo, hermanos, se aproxima la Semana Santa y quiero que reflexionemos, como los invito a reflexionar. Tanta intolerancia, tanta guerra, tanta violencia, por favor. Lucas 23, Mateo 12, Juan 15. Y un borra de atrás. Eso, hagan la vaca y yo pongo palguaro. Un tipo, un tipo iba en un tren, ¿no? Un tipo iba en un tren ahí, pero estaba demasiado lleno el tren. Estaban huyendo, va para todas las fronteras, el tipo huyendo ahí agarrado así como una valilla en el tren. Y al lado una maleta. Y al lado pasó un tipo, un español, le digo, perdón, señor, voy a pasar la maleta. Digo, ¿cómo? La maleta, le digo, con mucho gusto. Señor, por favor, necesito pasar la maleta. Con mucho gusto. Señor, me está sacando de quicio la maleta. Con gusto. Se le hartó la piedra, abrió una ventana, el tren cogió la maleta y se la botó. Se lo advertí. Y el tipo dijo, no era mía, no era mía. Por mí llegó el sábado, que no te esperábamos, no se mueva del televisor. Sábados felices, la cura para las caras tristes regresó. El tiempo huele a cuenta, pero 10 segundos pasan rapidísimo para seguir disfrutando de más humor en este programa que se llama... ¡Sábados felices! ¡Vámonos! Sábados felices, la cura para las caras tristes regresó. Oiga, abuelo. A ver, mi perrito, dígame. Pues acá, entre hombres, le quiero preguntar una cosa, abuelo. Claro, dígalo. ¿Será que es bueno depilarse las nalgas? ¿Depilarse las nalgas? Sí, sas. Ve, amigo. El que espera visita, arregla su casa. Niñas y niños, padres de familia, todos los niños en su casa. Preparados porque estamos listos para comenzar los cuentachistes. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a dar la bienvenida primero a nuestro durado calificador y agradecer. Hoy tenemos bellezas, y bueno, y el pollo, pero tenemos bellezas aquí en nuestro durado calificador. Quiero comenzar con una mujer que acabo de conocer, que tiene un carisma en su voz. Pues ya ahorita la oírán cantar. Su nombre artístico es Darezca, pero en la casa la conoces como Daisy Restrepo, que es Darezca. Hoy cantante, música popular. También el jurado calificador, una gran amiga de esta casa que queremos muchísimo, que no solamente es cantante, tremenda actriz y un ser humano inigualable. Es Diana Ángel, está ahí con nosotros. Hermosa, gracias por venir. Y la cuota de Sábado Felices, que es Oscar, el pollo Díaz, el pollito. Bueno, jurado, bienvenidos. Y ahorita hablaremos con ellas y con ellos. Vamos a recibir a quien viene a defender lo que ganó la semana pasada. Vamos a ver cómo le va a la chiquis boyaca. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Su nombre es Yemi Edith Abella. La chiquis boyaca. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, estaba peleando con mi marido simplemente que porque le pongo los cachitos con los vecinos. Eso no es justicia tampoco, no dejan que una también sea feliz. Pero dije, a mí no me ha quedado nada grande. Bueno, únicamente la estatura. Y dije, lo voy a reconquistar. Me fui donde mi prima las remedios. Curandera hizo bandera allá del pueblo. Eso ella arregla hasta la depresión. Le tiene el caucho, el pito. Eso le tiene hasta las tapas su merced. Sí, señor. Ya con el consejo me fui más feliz para la casa. Y dije, me voy a conseguir unas flores de esas exóticas. De auyama y calabaza. Le voy a decorar su cama matrimonial bien linda. Y le voy a hacer con lo que se enamoró de yo de comer. Sus huevos con salchicha. Y de jartar, me alisté una botella de sabajón. Y otra, por si me pedía más sabajón. Porque chiquis prevenida vale por dos. Sí, señor. Gracias. Ya llegó él. Y le zampé su pico y me dice, chiquis, ¿y usted qué está en germa? Yo lo que estoy es realentada. Vaya, recuéstese, mijito, que ya le llevo su comidita. Me fui rapiditico y me quité los chiros. Y me puse un gaibidor que me había prestado mi hermana la pati. La pati cortica. Eso sí me quedó ni qué mandado a hacer. Pues somos iguales de altas y de anchas. Me fui así como una se va. Y me amarré las trenzas. Y me amarré las apargatas. Y me eché mi perfume pa' la suerte. Mi limón en cruz. Y me fui así caminando como una camina y me la entré como una se entra. Y le dije, mijo, ¿aquí le llegó su comidita? ¿Le llegó su cajita feliz? Está a ver qué encuentra. Oiga y golpea y me mira así con esos ojos. Y me dice, ¿y usted qué es ese pedazo de cortina que se puso? Ay, papito, Dios, ¿cuál pedazo de cortina? ¿No ve que es un gaibidor y me lo puse pa' su merced? Eso más bien está, pero a ver qué encuentra. Y me tira pa' la cama bien duro. Y ustedes no van a creer lo que pasó. Lo más maravilloso, mejor dicho, lo que le puede pasar a una como un ser humano como uno. Lo que una siempre espera. Empezó este su programa que se llama... Y puse el otro programa que doy en veremos su merced. Y es que me toca esperar hasta dentro de ocho días. Muchas gracias. Aprovechemos y hablamos con nuestro grado calificador. Hoy la música popular se hace presente. Ella nació en Envigado, Antioquia. Su nombre, allá en la casa le dicen... Tracy, venga para acá, Restrepo, apellido antioqueño perfectamente, pero el nombre artístico es Daresca y está hoy con nosotros. ¡Grande aplauso para Daresca! Gracias. Bienvenida a todos, felices. Muchas gracias. Feliz de estar aquí por primera vez. Feliz, feliz de estar acá por primera vez. De verdad, es un gusto venir a disfrutar, a reírme, a compartir con personas tan bonitas, con este público tan maravilloso. Y bueno, contigo ahí presentando este maravilloso programa. De verdad que es una oportunidad muy bonita estar acá, sienta, del día de hoy. Y hoy vienes a hablar de un nuevo sencillo que le escribiste al pollito. Yo tengo entendido, ¿no? Pues digamos que sale por ahí, sale, sale, sale. Sí, porque la canción se llama Nunca te he olvidado y hay una anécdota que no se ha podido olvidar. Pero no, 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 no se me emocionen de esa manera porque es una caída ni la berraca que nos metimos. Pero bueno, aquí estamos y eso pues, uno se ríe de esas cositas también que pasan. Yo se lo resumo así, estaba en el programa día a día, estaba participando, les tocó en el mismo equipo y se cayeron y quedaron uno encima del otro, pero en el juego. Y entonces ella quedó flechada según el pollo que es mentira y ahí escribe esa canción. Pero no, es una canción. El menos mal sería capabocado, si no. Taresca. Entonces, ¿la canción cómo se llama? Nunca te he olvidado. Nunca te he olvidado. Y micrófono en mano, ahí lo tienes ahí. Ay, mira. Claro que sí. Como si nada, no ensayamos. Lo hacemos así a capela. Nunca, adelante, a capela, a capelazo cuando quieras. Listo, vamos a hacer el corito de esa canción, espero que les guste, que la disfruten y la pueden encontrar en la plataforma digital que dice. Aquí me encuentro tomándome unos tragos y estoy que muero por decir que te amo, que nunca te he olvidado, lamento haber fallado. Y aunque mucho he logrado, todo lo dejaré a un lado, por volver a tus brazos. Ahí te vi, ahí llegó, quiero contarles que aquí en Los Cuentachistes llegó un tocayo, llegó un tocayo que le dicen el gato rubio. Vamos a darle la bienvenida, es Edwin Yesid Rubio aquí en Los Cuentachistes. Bueno, hoy vengo a hablarles de las bendiciones. Y es que en Colombia todo es bendiciones. Uno en la mañana se sube al Transmilenio y, Dios mío, cuídame el celular y la billetera. La vez pasada vi a mi hermano con el almuerzo y estaba... Ay, pero tan bonito, bendiciendo los alimentos, que va rezando. ¿No es que mi mamá mató a la perra con la sopa? Dios mío, en serio. Salí con una chica hermosa, linda, nos fuimos a bailar, nos tomamos unos traguitos, ¿sí? Y yo después en la noche, pues, Dios mío, que por favor no me vaya a salir hombre. Es que todo es bendiciones, en serio. Cuando fui a nacer mi primer hijo, mi esposa estaba allá, Dios mío, que ojalá sea niño. Mi suegra, Dios mío, que ojalá sea niña. Y yo, Dios mío, que ojalá sea mío. Yo, hoy en día, hoy en día, gente, las bendiciones vienen en forma de animales, ¿sí? O sea, la gente prefiere tener más cutas que animales. Se los digo yo, que en mi casa tengo a Mateo. Mateo es mi perro, ¿no? Mi hijo se llama Caicedalberto. Y bueno, uno, o sea, si van a tener bendiciones y no son responsables, pues, por lo menos no le coloquen nombres bíblicos, en serio. La vez pasada había Juan y Pedro fumando porquerías con Abraham y Zacarías. No, no, no más así. Yo, no sé, mi mamá antes no me puso Caín por la quijada de burra. Pero hoy en día es una condición sexy porque todos los tapabocas me quedan descaderados. No, en serio. Tener esta cara es una bendición. Sí, porque las mujeres hoy en día le dicen a uno, uish, si así de grande tiene la quijada, ¿cómo tendrá de grande la billetera, cochinos? La billetera. Y bueno, los dejo porque, ¿saben qué? Me voy con mi novia porque toda esta noche vamos a hacer una bendición. Bendiciones para todos. También nos acompaña una muy buena amiga de esta casa, de todos nosotros. Ustedes la han visto en una cantidad de producciones en la televisión de nuestro país. También canta. El talento de ella es maravilloso, pero además siempre lo digo, es un ser humano increíble. Y es Diana Ángel, que está hoy con nosotros. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, me han pasado, han pasado muchas cosas de la última vez que estuviste aquí en el programa y siempre es muy grato verte y saber en qué andas y cómo estás. ¿Cómo te ha ido? No, gracias primero por invitarme y segundo, qué lindo conocer mujeres así, poderosas, divinas, qué voz tan bella, qué rico que las mujeres hagan música y se empoderen de esos géneros que antes era como solo para los chicos. Me encanta. Bueno, estar aquí en este sofá me llena de amor, me llena de orgullo. Creo que este es un programa ícono de nuestra televisión y estar aquí siempre es como que uno se siente importante. Ah, me llamaron, me llevaron. ¡Ay, qué linda! Estuve a estar acá y, bueno, he estado haciendo muchas cosas, Gatico, trabajando. Acabé de terminar una producción para Amazon Prime que produce Caracol. Estreno una obra para el Teatro Colón en septiembre. Sigo haciendo Mujeres a la Plancha, que es un proyecto de música de plancha que lleva ya cinco años. Bueno, yo no me quedo quieta, soy mamá, soy colombiana y fan total de Sábados Felices. ¡Felices! ¡Felices! Y ahora sí, el tercer cuentachistes de la noche. Llega Freddy Alexander Sosa para hablarnos de locuras, de amor. Un aplauso grande para él. La gente enamorada sí es rara. Si no, mírenme en a mí. Mi mujer. Ay, gordito lindo. Si tú me amas, al menos un día en tu vida, ponte en mis zapatos. Y le cumplí. Oiga, mujeres, cada día las admiro más. Esto es muy duro. Es más duro que ir a un motel. No, me han contado, me han contado. Vea, de verdad, es que uno de joven sí que hace locuras por amor. Yo conocí a mi novia y a los dos días ya me había tatuado el nombre de ella. Se llamaba Esther. Sí. Y me dejó, Porque no le gustaban los tatuajes. Me tocó arreglarlo, vea. Ahora dice esternocleidomastoideo. No, y es que uno se conoce a una muchacha y ya se la quiere llevar a vivir. Vea, el primer mes me decía ¡Ay, tan lindo mi conejito! Y yo... Sí, y éramos como conejos. Sí, como éramos vegetarianos, solo zanadoria. A los tres meses, a los tres meses me decía ¡Ay, tan lindo mi gatico! Y yo... ¡Meow! Gatico por lo fiera. Dijo, no, gato por el desado, felices, uno cada ocho días. Y a los seis meses me decía ¡Ay, mi marranito, mi gordito! ¿Sabe qué? Mi burrito hermoso. Y yo... ¡Ajá, ajá, ajá! Sí, yo era como el burrito. Solo me tenía para que le cargaran mercado. Vea, es que uno por locuras de amor le toca aguantarse todo lo que dice la suegra. A mí me tocaba llevarme al cuñado de 21 años para arriba y para abajo. ¡Seis meses! Claro que eso terminó tan bien porque me cuadré fue con el cuñado. ¡Ay, sí! Una verdadera locura. Y le pregunté a un amigo ¿Usted se ha hecho locuras de amor? Dijo, ¡claro! Yo le llevo serenata a las tres de la mañana con música de Arezca a mi novia. Yo, ¡ay! ¿Y eso qué tiene de locura? Dijo, ¡toda! ¿Donde se despierta el marido nos mata? Pero si de locura se trata la que hizo un médico en la Florida, a Estados Unidos, se le murió la mujer y fue a las tres de la mañana al cementerio y la desenterró. Ir uno a desenterrar la novia a las tres de la mañana, si allá las parejas van es a hacer lo contrario. Y menos mal, menos mal a ese médico no le gustaba la cerveza con ese calor que hace en la Florida. ¿Se imaginan a los vecinos? Ese tipo es como raro, yo creo que se echa una fría todos los días. Pero ¿saben qué? Este ejercicio deberíamos hacerlo todos porque si nos pusiéramos en los zapatos del otro antes de pelear habría menos guerra, más amor. Y de paso aprenderían que las mujeres... Y de paso aprenderíamos que las mujeres van a gobernar el mundo. Si dominan esto, dominan lo que sea. Y ahorita me decía que es la primera vez que está sentado como jurado, siempre ha estado aquí haciendo sus rutinas, cuando fue participante pues ahí fue que arrancó y hoy primera vez después de no sé cuántos años que le dan la oportunidad aquí en el Pro, le damos la oportunidad, no mentira, de que esté en el jurado. Oscar, el Pollo Díaz, pollito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, chico. Para mí, para mí es un honor estar aquí, yo es que estuve tanto tiempo, siete años como cuentachistes y bueno, mira la vida, me da la oportunidad de estar aquí con estas bellas compañeras que también tuve la oportunidad de conocer, ya a ti te conocía de atrás, de tiempo atrás, de tiempo atrás. O sea, siete años participando y después de siete años entraste al elenco. Hace siete años participando y cuatro años ya en el elenco. Pollito, algo que nos tienes que contar es que ahora también eres empresario. Ah, por supuesto. ¿Qué montaste? ¿Qué montaste? ¿Qué montaste? ¿Qué te sea legal? Nos vas a contar. Gracias, Garty. Algo que sea legal, yo soy representante ilegal, no voy a decir eso. Monté una barbería, una barbería que se llama Pollo Díaz Barber Shop y está ubicada en la ciudad de Palmira. Aprovecho y saludo a toda la gente de Palmira, mi valle del Cauca, a 20 minuticos de Cali. Ahí está la barbería donde más que un corte de cabello o un corte de barba, lo que hacemos es que nuestros clientes vivan toda una experiencia y pasen un momento divertido. Así que los invito para que vayan a la barbería. Hoy, por ejemplo, aquí en este segmento de los cuentachistes tenemos esta, por ejemplo, Darezca, que es la primera vez que viene al programa y está ella desde jurado. Y también el pollito que hace parte del jurado es la primera vez que hace de jurado. La primera vez de ellos. Ojalá sea inolvidable. Y él viene por primera vez al programa a participar en los cuentachistes. Entonces, para que lo hagamos sentir como esas primeras veces, le damos la bienvenida a Pablo Hernández sentado en los cuentachistes. ¡Gracias, San Bonitos! ¡Gracias, San Bonitos! ¿San cheirosos tapabocas? Es que he pecado con los feos, ¿no? No, yo como odio el tapabocas. De verdad, he hecho que los feos se mezclen con nosotros. Ya estoy cansado de eso. Las que más sufren son las mujeres, ¿no? Porque la mujer sale con un man con tapabocas y le dice, ya, quíteselo. Ya. Y el man, ¡Nobio, seguridad! Pura fealdad, papi. Pura fealdad. Eso es pura fealdad. Además, bueno, yo quiero decirles, mi barrio sí necesita tapabocas. Mi barrio es feo. Mi barrio es muy feo, pero lo amo porque vive gente linda en ese barrio. Gente linda. Las casas son feas, pero son gente linda. Somos los únicos. Únicos. Que secamos la ropa al sol porque tenemos terrazas. Somos excéntricos. Somos los únicos. Únicos. Que entendemos esta frase. Ojo, Colombia. Entendemos esta frase. Orear un colchomiao. Nadie mal entiende. El rezo. ¿Qué se hizo? Ay, no. ¿Cómo se hace? Somos los únicos. Únicos. Que tenemos perros pobres porque el perro pobre está de moda, amiguito. El perro pobre está de moda. Ese perro así como, ay, no. Es que soy un San Bernardo. No, el perro pobre. Perro pobre. Por fuera, French Bull. Por dentro, Pitbull. Guau, 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 guau. Solo me dan perro. Guau, 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 guau. Amo a esos perros. Solo no me gusta una cosa. No, no me gusta una cosa. Porfas. 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 No le pongas más nombres de humanos a los animales. ¿Qué tal eso? Dice que Mateo dijo el otro. Nicolás, venga pa' acá. Ay, no, Nicolás. No, no, no. Y está bien, está bien. Pero tener un tocayo en el barrio es muy feo. No, no, no se ríen porque es una tragedia, en serio. Yo salgo a la panadería y escucho, ¡Pablo! ¡Cochino! ¿Por qué ahí? ¡No voy a dar duro la jeta con el pergadito ¡Pablo! Yo, señora, no, no, yo no fui. No, joven, usted no, el perro yo. Señora, yo me llamo Paula. ¿En serio? Tiene nombre de perro. Yo, ¿qué tal? ¿Está vieja? Sí. ¿Pero qué tal? Y me vengué, me vengué, me compré una perrita y le puse no, le puse doña Gladys. Todas las maneras, ¡Doña Gladys! ¡Pablo! De pronto el perro del Pablo le hace algo. Si hay alguna Gladys en el público, la felicito, no es usted. No es nada personal. Es un nombre muy chévere. Además, está de moda que ya no le volvieron a poner nombres fuertes a las niñas. Ahora las niñas solo tienen nombres frágiles y está bien. Hay Valentina, Sarah, María José. ¿Qué pasó con los nombres de antes? ¡Luz Dari! ¡Luz Marina! ¡Gladys! Son nombres fuertes, nombres de señoras que tienen plata y prestan plata, y prestan plata. Acérquese a una Gladys, señora Gladys. Señora Gladys, dígame, mijo, dígame. Señora Gladys, si usted me imprisa y platica, me hace una transferencia. ¡Ay, transferencia! ¡Efectivo, papi, efectivo! Y me paga o me pago, ya sabes. O sea, si usted allá en casa están esperando a una niña, le sugiero deje esos nombres de sí, deje esos nombres, deje esos nombres, deje esos nombres, Valentina, Isabel, no, no, póngale Gladys. Póngale que yo quiero conocer a una niña así chiquita. ¿Cómo te llamas? Gladys. ¿Me prestas plata? Muchísimas gracias. Bueno, mientras parezca Diana y el pollito se ponen de acuerdo y están ahí sacando números a ver quién será, quién ganó o quién quedó en segundo lugar en los cuentachistes. Nosotros ya mismo regresamos con más de este programa que se llama... ¡Gracias! Bueno, señoritas, necesito que estemos muy concentrados porque tenemos que salvarle la vida a este paciente. Tierra, no permitas que se nos muera. Ay, doctor, estoy muy conmovida con eso que usted está diciendo. Se ve que él es su amigo y que usted lo quiere mucho. Ni siquiera lo conozco, lo que pasa es que tenemos que salvarle la vida porque me dijo que si yo lo hacía entonces me iba a dar el carro último modelo y ya se lo prometí a mi esposa. Ay, doctor, el cliente dejó un cheque girado por el valor total de la cirugía. Ay, doctor, el paciente comenzó a emocionarse, no se está lleno. Dame rápido el conductor de la ambulancia para llevarlo a otra química. No, para que vaya al banco a cambiar el cheque. ¡Rápido! Tranquilo, tranquilo. Ya estamos preparados para conocer quién nos acompañará la próxima semana en este segmento de los cuentachistes. Para ellos, un aplauso grande para nuestro grado calificador. Gracias a todos. Mucha suerte, queridos. Agradecemos a Daresca, a Diana y al Pollito que hicieron la labor. Daresca, tú estás encargada del segundo puesto de esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias por tu música. Estaremos pendientes de seguir tu trabajo y tu carrera que de verdad nos dejaste maravillados con tu voz y tu talento aquí. Así que bienvenida siempre. Muchas gracias. Para mí, un gusto nuevamente. Bueno, ya sabemos que el segundo lugar se lleva un millón de pesos. Este segundo puesto es para... ¡Freddy Alexander! Pero tanto que dice, pero terminó dominando los tacones, Freddy, ¿no? Ajá. Esa no era la primera que se lo pone, arrídense. A ver, otro con ese cuento. Bueno, Pianita, Ángel, gracias, qué alegría verte siempre, nos llena de mucha felicidad tenerte aquí en el programa. Uy, no, esta responsabilidad como en esos reinados si uno dice el nombre mal. ¡Ay, no, qué bien! No, primero que todo los voy a felicitar porque es que hacer reír es muy difícil y en este país que tiene un humor tan diverso y tan exigente, pero bueno, aquí tuvimos una unanimidad. Todos tienen unas rutinas y unos personajes que están elaborando y que están metiéndole la ficha. Denle porque están muy bonitos. Pero hoy, a pesar de que mi perrita se llamó Ofelia, el primer puesto es para Paula. ¡Pauro! 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 tres, cuatro, cinco. Tiene sus ventajas vivir solo. Él dice que no, que también tiene cosas que van en contra. Para contarnos, aquí está eso. ¡Chobanotti! ¡Buenas noches! Oles, sí, no, pero yo estoy casado, yo ya no vivo solo hace como 16 años, pero el que me llamó fue mi hermano. Mi hermano siempre casi que me consulta todas las cosas y me dijo, el hermanito, imagínate que quiero vivir solo. Yo hablé con mi hermanito y le dije, listo, salga a buscar apartamento, yo le ayudo. Empezó a buscar, yo lo dejé solo en ese tema de que buscar apartamento, ya me empecé a asustar cuando lo miré, sentado en un rincón, abrazando sus rodillas. Si la barriga me dejara. No, digamos que se estaba, no se estaba abrazando las rodillas. Esa nomás, esa nomás, esa nomás. Yo me asusté cuando vivía a mi hermano haciendo así, ay, esto me piden muchos documentos, me piden muchos documentos, me piden muchos documentos. Así que, bueno, yo buen hermano mayor que soy, me la acerqué, llegué y le dije, hermanito, si te están pidiendo muchos documentos, no importa, aquí estoy yo. Pero no me vaya a decir que le sirva de fiador, porque yo no le sirvo de fiadores, pero ni a la madre, papito. Además, ¿quién lo manda? Usted quiso salirse de la casa de mi mamá. Listo, hágame, me parece muy bien, porque es una decisión muy importante. Y ya era hora, porque usted tiene 46 años. Ya era hora. Ya era hora. Y empecé yo a meterle cantaleta, como si fuera mi mamá. Yo, eso. Como el señor quería irse de la casa, ahí tiene. El que quiere marrones, aguanta tirones. Como el señor quería más privacidad, porque no le cabía una habitación, la sin cara y el par de tenis que tiene. ¡Eso! Siga ahí. ¿Le pareció muy duro irse a vivir solo? Muy bien. Llame a la señora a la inmobiliaria y aplíquenle la misma que me aplica a mí, de que présteme que después le transfiero. ¡Eso! Pero mire que me di cuenta y me percaté que vivir solo tiene algo bueno y además algo malo. Lo bueno es que usted viviendo solo, usted puede sentarse en el inodoro con la puerta abierta, relajado. Y nadie le jode la vida. Usted está ahí y se ríe porque lo ha hecho, ¿no? Y se ventea usted con la puerta. Eso es lo chévere. Lo malo es cuando usted deja el papel higiénico en el otro baño. Porque ¿quién se lo pasa, vecina? Ahí le toca aplicarla del pingüino. Salir usted. Hasta luego. Chao, nos vemos. ¡Gracias! No, 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 no. No, no. No ha pasado de un río con la suegra mía que es más metida. En estos días se ve pa' mi casa y eso se pone a mirar por todos lados, a ver qué es lo que uno tiene, qué es lo que hace falta y eso no colabora con nada. Y se metió por allá a la cocina y apenas dijo, ¡Don Cicero! ¡Don Cicero! En la cocina hay un ratón. Y le dijo, ¡Ah, no, tranquila suegra! Se lo está guardando a usted. ¡Cómase en medio y le guarda en medio a su marido! ¡No! Más aburrido con la suegra mía que es más metida. En estos días se ve pa' mi casa y eso se pone a mirar por todos lados, a ver qué es lo que uno tiene, qué es lo que hace falta y eso no colabora con nada. Y se metió por allá a la cocina y apenas dijo, ¡Don Cicero! ¡Don Cicero! En la cocina hay un ratón. Y le dijo, ¡Ah, no, tranquila suegra! Se lo está guardando a usted. ¡Cómase en medio y le guarda en medio a su marido! ¡Oh, no, tranquila suegra! Hoy queremos dar la bienvenida a dos invitados muy especiales que ya han estado anteriormente aquí en el programa. Ellos ahora vienen a hablar de las fiestas, de los carnavales, de la alegría, de todo lo que se vive en nuestro país. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Repito, invitadísimos especiales son Salyagin y Vegetta. ¡Los pasos! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, damas y callos. Es que estoy buscando una bolsita dulce. Es que se me perdió. Alguien la ha visto por ahí. De pronto no están calientes. Miren debajo de las sillas, por favor. Ahí debajo de las sillas. Uy, ¿qué hacen, Vegetta? Hola, Salyita. ¿Qué hacen, verdad? Papi, aterrado de tanta inseguridad. ¿Sí? Sí, es que los ladrones están real borotados ya, ¿eh? Claro, ¿no es que están en campaña? No, no. Sí, sí, sí. No, la abuelita no lo entendió. Papi, pero es que están por todo lado. Sí. Claro, yo sé por qué te lo digo. No es que ahora yo me la paso recorriendo toda la geografía de la República. ¿Y eso para dónde queda? ¿Para el norte o para el sur? No, es el bruto por todo lado, ya. ¿Sí? Claro, no, es que ahora yo estoy... Bueno, estuve conociendo las ferias y fiestas del país. ¿Sí? Estuve visitando el carnaval de Barranquilla. ¡Uy, severo! ¡Uy, severo! Lo más bacano, ¿sabes qué fue? Riquisísimo. ¿Qué? Las arepas de huevo, ¿ya la comiste? No, yo escasamente huevo y eso de arepa. No, no, papi. Pero lo más chimba de todo allá, ¿sabes qué fueron? ¿Qué? Uy, las marimondas. ¿Sí? Es que esas son ricas, por lo que vienen full de queso. ¿Qué? ¿Uno también conoce? ¿Cuál queso? ¿Qué? No, ya ve, las marimondas son unos manes que vengan así todo alborotado y tienen un moco así grande, así largo, uy, bonito. ¡Severo, gay! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Respétame. No, además el moco lo tienen en la cara. Antes era gripa, ¿no? No, papi, pero allá estaban jodiendo mucho, era por el carné de vacunas. Y el que no tenía, pa, se la metían. ¿Y usted no tenía? No, y apenas me pillaron, pa, me la metieron toda. ¡Dios! ¡Dios! Pero, ¿qué pasa con esta gente? ¿Así de una? Oiga, ni un guaro, unas flores. ¿Cómo te llamas? Papi, yo estoy hablando de la vacuna. Yo también, pero, venga, ¿y dónde más estuvo? Ah, papi, también estuve en el Festival de Música en Ibagué. Uy, qué chene. ¿Sí? Ya, ya, qué chene. No, pues también exigían el carné. Y usted mínimo lo botó. Y volvieron y se la clavaron. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Usted sí tiene el carné? Sí, claro. ¡Bendito sea mi Dios! Las cosas de mí. Venga, ¿y cómo es un Festival de Música? Una nota. Papi, yo... ¡Tambado! No, sincero. Está bueno, bueno. O sea que tú, tú no has ido nunca a un festival. Sí, papi, claro. Yo... al Festival del Hambre. ¿Y ese dónde lo celebran? Ese lo celebran en mi localidad. Exactamente ahí como en el barrio mío, ahí al lado de la carrilera, en la casa de yo. Sí. Ah, ¿y eso más o menos de qué fecha a qué fecha? Se celebra del primero de enero al 31 de diciembre sin parar. ¿Sí? Todo el año corrido, perro. ¿Y quién lo patrocina? Pues la clase política de este país. ¡No! 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 No, 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 pero... Uy, no, la verdad, ese festival suena muy paila, yo no me le mía. No sabes lo que se pierde. ¿Qué se pierde? Se pierden relojes, cadenas, celulares, eso se pierde de todo. Oiga, perrito, lo dejo. Papi, es que me corone unos dulces. Sí. Te voy a ir a trabajar, papi. La buena. Quédense ahí caminando todavía. ¿Cuál coronesa son mis dulces? ¿Cómo les parece que al lado de mi apartamento vive una pareja de alemanes y se la pasan discutiendo y peleando todo el tiempo? Y mi esposa y mis hijas viven desesperadas, pero no por el escándalo, no, sino porque no entienden lo que dicen. En la edad media, un requisito para casarse era la virginidad. Si ese requisito se mantuviera hoy, ver un matrimonio sería tan extraño como ver un torero con bigote. En esa época, obviamente, las muchachas se casaban, claro, se casaban, no precisamente virgenes. Pero ¿cómo diablos hacían para no ser descubiertas? Fue muy fácil. Recudían a colocarse una sanifuera pequeña. ¿Y a dónde se la colocaban? Lo dejo a su imaginación. Por fortuna, y cosa que agradece a los hombres de la época, es que era con una sanifuera y no con un alacrán. Uno de los objetivos principales del matrimonio era la procreación. Y si un hombre era acusado de impotencia, pues era suficiente argumento para solicitar el divorcio. Sin embargo, el hombre podía demostrar lo contrario frente a un tribunal. ¿Y cómo lo hacía? Pues, bueno, igual se lo dejo a su imaginación. ¡Ja, ja, ja! Lo cierto es que en esos tribunales se aprobaron muchos, muchos divorcios. No precisamente por impotencia, sino que algunos hombres no tenían suficiente material con que demostrar lo contrario. Es más, en esas pruebas se pudo evidenciar que muchas mujeres se casaron por el dinero que tenían sus esposas. No se me ha tenido que opinar o nada. Llega directamente desde Hollywood. Allá en California, en los Estados Unidos. Es el único colombiano que ha sacado, pero así la cabeza vive en alto en nombre de nosotros. Como doble de cine. Aquí está, ¡Jeringa! Muy buenas noches. De nuevo con ustedes este servidor, Jason Stevenson, Jaramillo Ochoa, primer doble colombiano en granar el Oscar de la Academia Mejor Doble. Muchas gracias. ¿Qué les cuento? Lleno de trabajo este 2022. Para esta semana entrante voy a estar más ocupado que un vendedor de tapabocas. Sí, 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 voy a hacer el doble de un zancudo que tengo en la casa. La película se llama Duro de matar dos. Llevo tres meses detrás de ese condenado con una chancleta y no he podido. Les cuento también que llevé a mi suegra y dos tías para que se hicieran la rinoplastia, se hicieran la liposucción y se operaran gran parte de la cara para llevarlas al casting de la película Transformers, porque quedaron irreconocibles el par de brujas. Les cuento también que me llamaron para la última película de Batman. Desgraciadamente tuve que rechazar el papel. Sí, me tocaba doblar a Gatúbel en una escena de sexo. La necesidad tiene cara de perro, pero no. No, 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 hasta allá, hasta, no, hasta allá no, yo, yo ya sé lo que es eso, yo ya en una oportunidad tuve que grabar una escena muy parecida con el señor Nacho Vidal y la verdad no, 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 la verdad no, no. También me quedaron ganas de volver a trabajar con ese señor. Les cuento que también estuve en el paseo, estuve en el paseo, sí, no, no en la película de Dago, fue en un paseo millonario en un taxi aquí en Bogotá. Me dejaron más pelado que Taurete Chancera. Para el mes de marzo voy a doblar a Tom Cruise en una nueva versión de Misión Imposible. Me toca hacerle el blower a lo comí. Creo que Misión Más Imposible que esa no existe. Para finales de abril voy a doblar a Chita, la famosa chimpancé. La mala noticia es que me toca colgarmele del bejuco a Tarzán. Eso sí me tiene un poquito nervioso porque yo le tengo mucho miedo a las alturas. Les cuento también que hace como dos meses estuve en la filmación de Rápidos y Furiosos, sí. Allá estuve, pasé a dejar unos almuerzos, un domicilio. Lo que pasa es que cuando se pone duro el trabajo de doble, pues también me rebusco con los domicilios. Para los que se preguntan, ¿por qué vengo tan aporreado? Es que estuve grabando unas escenas con Jackie Chan y me tocó repetirla 30 veces. Ese hijo de madre chino pega más duro que una pega loca. ¡Qué cosa tan brava! O sea, si eso es de mentiras, ¿cómo será en la vida real y con rabia? Yo con ese señor no vuelvo a trabajar. Más fácil, me le mido a otra escena con Nacho Vidal. Al menos uno con ese señor ya sabe por dónde le van a dar. De verdad que sí. Muchas gracias y muy buenas noches. Que se sienta el cariño. Aquí está Ron Jairo Favorito. A ver, era conmigo. Yo le he faltado. No, ¿por qué siempre me hace eso? Yo le he faltado. No, Ron Jairo, otra vez, mire eso, mire esa porquería. No, mire eso. ¿No le da pena llegar otra vez así? A ver, a mí hábleme pasito porque vengo más prendido que televisor desvelado. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? En caso, vengo en la primera comunión de mi sobrina, pero le prometo que no vuelvo a tomar trago. Yo no vuelvo a... Ah, no, ahora se nos volvió santurrón, pues. Ron, ah, bueno, listo. Pero entonces, con hielito y limoncito, que me gusta. No, 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 mire, de verdad, ¿usted no le da pena con el público, no le da pena con el televidente en ese estado en el que vino? Ah, vino, ah, bueno, listo, también. No, 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 ahí los dejo, ahí los dejo con Ron Jairo, un aplauso. Oiga, sí, 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 estaba en la primera comunión de una sobrina y un grupo de amigos. Nos fuimos aparte, aparte. Todos nos fuimos por allá aparte, para un sitio, a tomarnos unos traguitos. Y ahí empezó esa fiesta más buena. Claro, mientras mi sobrina recibía el Corpus Christi, yo me fui a tomar el vaso de whisky. ¡Qué fiesta tan buena! Eso sonaba reggaetón toda la noche. ¡Reggaetón! Era el abuelo que bailaba pegado en la pared así, vean. Y yo leía a abuelos, es que le gusta bailar reggaetón. Y me dijo, no, qué va, estos muchachos me escondieron el caminador. Y como también hubo de esas lluvias sobres, ustedes no se imaginan cuando llegó el mago, dice que, nada por aquí, nada por allá. Y yo, ay, jue, madre, ese mago cogió el sobre mío. Ah, pero ese mago salvó la fiesta, salvó la fiesta. Del sombrero sacó, es que una paloma mensajera. Entonces aprovechamos eso, la mandamos por media guaro. Y ni hablar del payaso. A mí me gustan los payasos, me gustan. Yo le digo a mi señora, me encontré con un payaso. Me gustan los payasos y el payaso llegó y dice, hola, amiguitos, ¿ustedes saben cómo me llamo yo? Y nosotros, no, no sabemos. No, ¿qué vamos? No, ¿sabemos? Y me dijo, amiguitos, ¿ustedes saben cómo me llamo yo? Y dije, no sabemos. En eso se le cayeron los calzones. Y ahí nos dimos cuenta que se llamaba tornillito. Oiga, pero esa fiesta estuvo más buena. Uy, esos niños cogieron esa piñata a palo y... En un minuto volvieron trizas eso. Y yo dije, ¿eh? ¿Estos son los de la primera comunión o los de la primera línea? Pero, oiga, qué cosas tan buenas esas fiestas. Me gustan. Y yo le voy a decir una cosa a mí. Lo que más me gusta de esas fiestas es beber hasta quedar borracho, porque yo nunca me emborracho. No, pero esta vez sí. Me quedé dormido encima de la barra de la cocina. Y llegó un mes y le dije, ¡ay, güey madre! Se nos quemó la lechona. Pero bueno, los voy a dejar porque me falta el recordatorio. Y ahora que llegue hacia la casa, mi señora, me va a recordar hasta la madre. Mejor dicho, ¡me voy! Llegamos a estudiar el programa. Aquí a ustedes, muchas gracias por venir. En casita, por referirnos. Y a todos, ya saben que una semana nos separa de seguir disfrutando este programa que se llama... Sábados Felices La cura para las caras tristes Sábados Felices La cura para las caras tristes Volverá